Bienvenidos a Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Edición 69 de Jet Set Podcast. ¿Qué pasa, locos? Os dije que me iba a quitar lo del noticiero de videojuegos y todo eso, así repetido fuerte y me lo he quitado. Ahora está grabado. Está documentizado. Hombre, chicos. ¿Qué pasa, chavaloides? Pues nada, aquí estamos, edición veraniega. Bueno, de hecho, esto se llama Reporte Veraniego 01. La edición 1, podría decirse, de la temporada 3 de Jet Set Podcast, en la que ya veis que estamos estrenando sintonías y todo. Esto flamas, ¿eh? Nueve citas. Que de hecho no son ni de Jet Set Radio ni Jet Set Radio Future, son del Oli King. Ese otro juego que hace Hideki Naganuma, el compositor de la saga. Muy rico. Y nada, chicos, temporada 3. Seguimos aquí los 4 de siempre. De hecho, hoy tengo al Chosi aquí físicamente a mi lado. Sí, porque soy un poco cupa y quería aprovecharme un poco de la situación de que estaba el señor Choli solo un viernes. Digo, pues habrá que ver en la pollica rosadica que tiene. Hombre, cómo se la sabe. Se la conoce en tereta. Y nada, aquí estamos Chosi y yo. Tenemos la cam de Aymar. ¿Qué pasa, chavalitos? Parece que nos vamos de vacaciones, pero no, ¿eh? Sí, sí. O sea, cada poco estamos grabando. Ahí estamos. Y también está Fer por ahí, que bueno, hoy él no tiene cam, pero está aquí. Sí. Como cosa rara. Es que no tengo ganas de estar con portátil y con ruedas. Hoy tampoco he tenido tiempo para prepararme nada. Así que sin cam, pero estoy aquí. Pero se te oye bien. Ese micrófono no es el normal, ¿no? No es el habitual. ¿Qué es eso? Cuando grabo con el móvil. Sí. Normalmente grababa con el Huawei P30 Pro, sí. Pero esta vez, ¿no? ¿Qué es eso? Pues que grabo con otro móvil. Uh, vaya, pues se oye mejor. Solo dejo eso ahí apuntado. Se oye mejor, ¿eh? Bueno, chicos, pues brevemente. Programa veraniego, ¿vale? Habrá otro posiblemente a lo largo del mes que viene, un poco para comentar todas esas noticias que están acumuladas. Y hoy, pues la excusita era, pues que ha habido evento de Ubisoft, que ha habido evento de Microsoft ayer, que bueno, fue un poco como el vamos a aprovechar esto para hablar, pero en fin, ha sido, bueno, ya veis la imagen del podcast, ¿no? Ha sido lamentable y luego lo vamos a comentar. Fer es el que más satisfecho ha quedado. Yo creo que luego va a darnos unas impresiones adecuadas al respecto. Y poco más, chicos. Vais a ir descubriéndolo en este... Nadie se acuerda de Nintendo Direct Mini, ¿eh? ¿Qué es eso? Y el Zed Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de Internet. Escúchanos en directo cada semana, los jueves a las 9 y media, en YouTube y Twitch, donde hacemos streaming con video desde el canal de Hot Factory. Descarga el podcast en iVoox, iTunes, Spotify y Google Podcast. ¿O en tu podcast es favorito? En el foro hotfactory.foroactivo.com puedes enviarnos las noticias que te gustaría que comentásemos. Aquí sí que digo los puntos. Síguenos en el Twitter y Facebook de Hot Factory para estar al loro. Y si te animas a participar activamente en la comunidad, nos encontrarás en nuestro grupo de Telegram. También puedes contactar con nosotros escribiendo un mail a hotfactor.gmail.com Guau, madre mía, cómo fluyen ahora las musiquicas, chaval. Ahí con sus cortecicos, con sus difuminados y con sus transiciones, todo flaman, lobo. Pues nada, chavales, Jet Set Podcast 69 y sí, hoy ha habido filtraje guapo. Vamos a empezar antes de nada con el previo y es que, bueno, la hueva ha muerto. Hotfactory.com ha muerto, por eso no aparece en la promo. De hecho, si escucháis el otro podcast que ha retomado ya un poco el caminito después de, bueno, bastante tiempo parado, que es alto voltaje. Ya tenéis ahí el 4x02 que marca el inicio de la nueva etapa de alto voltaje. Pues ya veíais que explicamos ahí y que, bueno, también tiene su promo y comentamos que no sonaba por el siguiente motivo. Y es que simplemente nos hackearon la web, la última copia de seguridad que tenía es de hace un año y me da todo el perezón recuperarlo. O sea, volver a rehacer a mano todo el trabajo de este último año. Es decir, de volver a rehacer todas las entradas de absolutamente todo. Que sea redactar todo desde cero. No, porque lo tengo ya en las descripciones de iVoox y de también YouTube. Ya, bueno, ponte tú a hacer 30 entradas, copia y pega y con imágenes y su puta madre. 30 de Hotfactory, 40 de Yeset Podcast, las de Hotfactory, todas las de alto voltaje, no. Bueno, quiero hacer un anuncio, necesitamos becarios para este tipo de situaciones. Sé quién tiene que realizar las prácticas en Hotfactory y estamos interesados en adoptarte, ¿vale? Así empezó Jintoki. Así empezó, ¿eh? Yo lo haría, pero todavía no he dado cosas de esas. Eso es para segundo y todavía no he llegado a segundo. Pero el Wordpress no te lo enseñan en clase. Eso lo aprendes en la calle. Eso en la universidad, en la calle. Bueno, chicos, pues ¿a qué os afecta realmente a los que nos estáis escuchando esta cuestión? Realmente a la hora de que si vais al podcatcher vais a ver que a lo mejor os han saltado 20 episodios nuevos de Yeset Podcast. Mentira, es decir, simplemente lo que pasa es que a nivel interno yo he cambiado el feed. Entonces, en vez de alimentarse de nuestra web, se alimenta desde iVox. ¿Y qué conlleva esto? Pues simplemente que en vez de que os saliesen todos los programas de Yeset Podcast desde el día 1, solo van a salir los 20 últimos. ¿Qué es un programa de noticias que al final la actualidad en Yeset Podcast no importa tanto porque siempre vais a tirar de lo último? Bueno, pero yo que sé, igualmente, como nosotros tenemos nuestras chorradas de batillos y cosas, pues igual decís, hostia, me apetece escucharme el primero, señor Solid. O el 74, o el de los monos de los cojones. Bueno, si el 74 no lo hemos grabado aún, que es un normal. El de los monos de los 69. Para cuando lo grabemos, capullo. Claro. Pues si queréis escucharos los programas de Yeset Podcast desde el día 1, tenéis varias opciones. La primera sería ir a YouTube, donde están todos catalogados en el canal de Hot Factory por temporadas. La segunda sería ir a iVox, donde tenéis ahí también todos los programas desde el 1. Y la última sería ir a archive.org y buscar por Yeset Podcast, donde están en MP3 todos los archivos y os podéis acceder a ellos. Así que bueno, eso a vosotros. ¿A mí en qué me ha jodido? Pues que he perdido el trabajo realizar en este último año, que he invertido bastantes horas en mejorar y tal. Pero he dicho, va, que le den por culo. Es que paso, total. Si me pagasen, aún. Aunque pagasen, quizás tan poco. ¿Quién sabe? Pero no es el momento ahora en mi vida de ponerme a hacer estas cosas. La verdad es que podemos seguir grabando, no nos va a afectar en nada. Que podéis seguir escuchándonos y todo esto, lo nuevo que hagamos. Y si queréis oír lo viejo, tenéis vías. Así que bueno, en eso afecta. Y nada, alto voltaje que ha vuelto, chicos. Suscribíos a su feed. Lo podéis encontrar en los lugares habituales. Y tendréis un podcast muy flamoso de variedades. Es un programa de variedades, humor, anécdotas. ¿Pero tiene filtro? No filtro, choc. ¿Ojo? No filtro. Así que bueno, amigos. Ahí lo tenéis. Y ahora sí, es momento ya de empezar con las noticicas. Porque bueno, Choche, esta la has tirado tú. Empieza. Sí, esta la has tirado a principios de verano. Pues los móviles de LG aumentan a la garantía hasta 5 años. Esto me recuerda a los Kia. Con el objetivo de crear móviles más sostenibles a lo largo del tiempo. Claro. Me cago en la puta. Van a tener más garantía que las neveras. Esto sería un puntazo si la juntasen también al tema del software. Que te dieran soporte durante los próximos... Ni de coña. Pero eso estaría de puta madre. Sí, a ver que la... Eso solo te lo hace la manzanita. Sí, la manzanita te hace que te ralentice la batería. Que es normal, porque cuanto más software nuevo, es normal que te ralentice lo que tenías anteriormente de hardware. Pero que si tienes un pepino, por ejemplo, si tienes 8 gigas de RAM o lo que sea, digo yo que en 5 años vas sobrado, ¿no? No quiero... Tampoco sé cómo va a ser el futuro de los móviles, ¿no? Pero que estaría interesante que al menos el software también te lo garantizasen. Claro. Porque el tema este de la garantía quiere decir que cubren problemas rollo... La cámara ha dejado de ir por las buenas sin darle un golpe. Resulta que el lector de huellas a tirar no va. Y no lo he mojado. Cosas así, ¿vale? En plan... Son fallos de fabricación. Es lo que te va a cubrir el eje. Pero al final es lo que estamos hablando. Si no te van a dar ese mismo soporte en cuanto a software. Que tampoco pasa nada porque Android tampoco es que caduque tan rápido, vamos a decir. Aunque sigan sacando nuevas versiones, hay gente que sigue con el 7 y no ha perdido nada. Pero a lo mejor por motivos de seguridad y tal, no estaría mal. Eso sí. Eso sí. Mínimo actualizaciones de seguridad, que eso sí que lo hacen muchas. Pero realmente el problema, podríamos decir, que quizás va un poco por cuestiones de potencia. Aunque si es el típico móvil para viejos o para gente relativamente mayor, no le va a venir bien. En el sentido de que al final, si es para WhatsApp y cuatro polla y gas más, pues oye... La gente mayor siempre tienen en cuenta el tema de la garantía. Sí, sí. O sea que para ese público, si están destinados a las personas mayores, como tú dices, pues sí. A un joven suelo, pues yo creo que ese tipo de cosas se las suda un poco. No, pero yo te digo una cosa. Todo lo que sea favorecer al consumidor, oye, me parece bien. No, eso es. De la marca, que sea, aunque no me gusta el eje para móviles, pero... Yo no sé cómo andar a el eje con los móviles, la verdad. O sea, estoy súper desactualizado de sus modelos. Pues sí. Yo el último que vi fue de un modelo, porque lo tuvo mi sobrina, creo que fue. Un modelo de 2017, creo que es, o 2018. Pues fíjate. Una puta real. No están en la cresta ahora mismo el eje tampoco, ¿eh? Pero bueno. Pero yo creo que tampoco les interesa. Sí, tal payaso. Bueno, chicos, tenemos aquí... Vamos a pasar ya a música. Como veis, en varios, pues tampoco... No, varios no. Cosas, que ya le llamábamos cosas. Cosas, cosas. Diréis, hostia, el foro. El foro es que puse la publicación hace dos días y... Pues mira, no habéis puesto nada. Pero bueno, se ve que... De hecho, en la promo ha sonado. Ahora Get Set Podcast también tiene promo. Y se dicen los puntos en ella, ja, ja. Está bien, sí que lo he dicho, ¿eh? Tirad noticias en el foro. En el foro vamos a crear un post del siguiente programa conforme terminemos la edición que se esté grabando en este momento. En la cual, pues, podéis ir tirando noticias interesantes que os gustaría que comentásemos. Y nosotros luego, pues, haremos una selección de ellas y las comentaremos en el siguiente programa. Así que bueno, para este, pues, quizás hemos ido un poco apurados. Pero para el siguiente, sabed que estará ya la opción hecha. Y bueno, chicos, en música. Y es que resulta que tenemos una defunción. Jet Set Podcast no es Jet Set Podcast si no hay muertes. Hay un morricón menos ahora. Un morricón menos, sí. Enrio Morricone, que... Era del NIO. ¿No era del NIO? Es Enio, con doble N. Ah, vale. Ah, es Enio. Yo. Para mí siempre ha sido Enrio Morricone. Enrio Morricone. Se ha tenido que morir para enterarme de cómo se llamaba de verdad. Eso es lo mucho que te importaba, hijo puto. No, no. Tiene auténticos temazos este hombre. O sea, composiciones míticas. De hecho, estamos hablando de que Metallica empieza sus conciertos. Tararéme una. ¿Eh? Tararéme una. Tararéme una. Tararéme una. Tararéme una. Tararéme una. Coño. Podría ser mentira y me lo creo. De Ecstasy of Gold. Coño, Metallica empieza sus conciertos con este tema. Cabo en la puta. Oh, wow. Meneludo. No, pero sí. Este día era famoso sobre todo también por poner música en el cine también. Obviamente. Eso es famoso. Por eso digo, yo lo conozco de Cinex, ¿no? Sí, no, pero también con Joan Baez en la canción. Coño, del metal del Grand Service empieza con… Ah, sí, la de Here's to You, pero esa la compuso creo que para una peli hace la hostia de años. Bueno, pero la compuso, ¿eh? Como bien dice Fer. Escúchame. ¿Sí? ¿Qué es suya? Bueno, pues eso, que descanse en paz. Ha aportado grandes temas a la industria y al mundo auditivo, sonoro, concertil y… ¿Concertil? ¿De conciertos? Es un buen sinónimo. Y que allá donde vaya lo pase bien. Sí, sin duda. Bueno, chicos. Y escúchame, para este termino el mundo, pero para otros también, porque Cinex, Series, The World Ends With You, anime anunciado por Square Enix. Ya ves. Como es dado, ¿eh? Aquí, mira, rápidamente, porque hay un combo de cine y series de adaptaciones de videojuegos. La primera es esta, o sea, The World Ends With You va a tener un anime, Cyberpunk 2077, Edge Runners, anunciado, un anime que llegará a Netflix en 2022. Y, ojo, la banda sonora va a estar hecha por el de Silent Hill, o sea, Akira Yamaoka. Ojo, a Aymar esta le molará. Disco Elysium también va a tener una adaptación a serie producida por DJ2 Entertainment, que son los que hicieron, creo, o participaron en la peli de Sonic The Hedgehog. Ojo, hablando de Sonic, Sonic 2 llegará el 8 de abril a cines de 2022. No estoy con ganas de ver ese día, joder, que va a salir el puto… Bueno, ya ha salido en el póster, ya se puede decir. El puto Tails, hijos de puta. Sonic y Tails en el cine. Yo, hasta que no vi la película, no me creía que de verdad gustase, porque son un poco troles. Digo, hostia, pues la verdad es que la película está jugosa. ¿Ha visto? No, la he visto. Está bastante guay, eh. La que tengo que ver también, la de Terminator, que también la pusisteis por las nubes. A ver, está bien. Bueno, me refiero, teniendo en cuenta las anteriores, dijisteis que estaba mejor. Porque a mí me gustó mucho la saga de Terminator, bueno, la 1 o la 2, y la Selvation la verdad es que me gustó, pero bueno. Correcto. Bueno, my friend Pedro también tendrá una serie. Esto es lo que más me sorprende a mí. Sí, bueno, puede ser algo muy loco ahí con el platanico metiéndoselo por el culo. Sí, lo jugué un poco. Con el Game Pass, pero ya está. No voy a seguirlo, eh. Yo lo tengo y es un juegazo. O sea, está bastante guay, pero no sé cómo van a hacer una serie de esto. A ver. No sé, a mí me parece una... No esperaba nada y me dieron lo que prometía. O sea que, nada. Nada. A ver, el juego no está mal, pero esto hace 15 años, dices, guau, qué guapo el juego en Flash siguiente. Mira, ¿sabes? Este juego me recordó al típico juego que decía, estaba sin clase informática, ¿sabes? En la optativa de cuarto, la de eso. Y dices, hostia, el minijuego es mi amigo el pedo. El juego Flash. ¿Cómo reparte? Sí, que a ver, que el juego no está mal, eh. Pero que sin más, no sé, para tanta... Como para generar tanto, no lo ves. Este está sacado del minijuego junto. Sí. Bueno, como el Street of the Rage. Ya que hablamos de esta gente, creo que este juego era de Devolver, por cierto. Hicieron su conferencia a esta FAQ, no la he visto, o sea, ha pasado muy desapercibida este año. Pero según dicen, han sacado un juego que va de ir al E3, que no existe, como a sacar... O sea, no sé, un juego rollo temático por la movida del E3 cancelado y eso. No sé, puede estar curioso, pero bueno, sin más, ¿sabes? Muy bien. Interesante, no. Como a lo siguiente, o sea, esto sí que me pela los cojones asideralmente. Fallout tendrá una serie de televisión hecha por Amazon. ¿Ves? A mí esta serie, yo el primer capítulo le daré la oportunidad, pero porque me gusta la ambientación post-apocalíptica. Claro. Pero por nada más, no porque sea Fallout. Es por la temática, porque a mí la temática post-apocalíptica también me mola. Seguro que se cuelga el streaming cuando lo estés viendo y tiene ahí mil errores, los bugs. Escúchame, hablando de... Bueno, ya lo contaré, pero ayer vi la última de Pixar en Disney Plus, y se colgó como dos veces el puto Disney Plus. Joder, ¿tan mala era como para colgarse? No, no sé, tampoco está tan mal. Digo colgarse del cuello como Mickey en la imagen de... El puto Mickey viendo la conferencia. Sí. Acordaos de lo que os digo. Espera, espera. ¿Qué? La serie de Fallout va a ser un pepino. Va a ser un MMO. Vale. No sé. Yo creo que va a ser un pepino. No sé. Porque si algo da Fallout es juego para inventarse 20.000 mierdas. Y si os gustó la serie de The Witcher, os va a gustar la de Fallout. ¿Y si no me gustó? Pues no te gustará seguramente. Porque eres un gusto de mierda. Bueno, veremos qué pasa, sinceramente. Es que claro, de todo esto vamos así follahícos porque tampoco hay muchos datos. Por ejemplo, la siguiente... No, y porque también... Y porque también hay que sudar. La siguiente... Tetris va a tener una película, pero ojo, a mí esto me parece interesante de cojones porque no sé si lo conocéis. Pero la película va a tratar sobre la batalla por la propiedad intelectual del juego. Estamos hablando... Esto me parece interesante y tal, pero para ver un domingo por la tarde que no tienen nada. No, no, yo hasta voy al cine. Estamos hablando de una película en la cual se estaban luchando los derechos entre Nintendo Japón, entre no sé qué puta compañía, entre la Unión Soviética. Hubieron ahí negociaciones un tío que acabó muerto en medio del mar en su barco. O sea, esta historia es la polla. O sea, tanto trasfondo tiene el juego. ¿Te imaginas al Miyamoto con una katana? Yéndose a cargar al tío ese. O sea, hasta que Tetris salió en, vamos a decir, en la NES o Game Boy y demás, como la gran estrella de Nintendo, hubo ahí unas historias que flipas hasta que eso llegó a ocurrir. Te lo juro. Yo me imagino al Miyamoto mirando al tío ese que se murió y tal. O sea, que lo mataron y tal. Yo es que me lo imagino al Miyamoto. Y el otro, ¿qué cojones? Bueno, bueno, ahí está. Yo esa sí que la quiero ver. Si os molaría saber, antes de nada, de qué va a ir esta historia y de una manera así, vamos a decir, lúdica, no sé si el FUNS en su canal de YouTube la llegó a contar y si no en Game Over la ha contado seguro. Y creo que están los cachos por ahí cortados en algún lugar. ¿Pero es en plan magufadas o real? No, 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 no. Absolutamente real. O sea... Hostia, aquí hay tantas movidas internacionales. Que sí, que sí, que sí. Estamos hablando de que esto ocurrió antes de la caída del muro de la Unisovietika y todo esto. Claro, estamos hablando de que el juego se inventó en Rusia cuando estaba todo eso ahí a tope, ¿sabes? En plena Guerra Fría, claro. Se inventó en Rusia el juego, no es jabón. ¿Qué cojones? Que tú ha llegado a la luna, pues yo invento. Alexei Pajinov, chaval. Que además, claro, la movida está programó el juego usando un ordenador, creo, de cuando él estaba estudiando o trabajando o algo de esto. Pero claro, propiedad del gobierno. Todo lo que se creaba allí... Hombre, claro, el gobierno comunista era todo para... Claro. Vota al Podemos. Eso es alto voltaje, Chose. Y luego, una vez allí... Chose, no te desvíes. Una vez allí, eso, claro, Nintendo va, le quiere comprar el Tetris, otra compañía que también y hay ahí una lucha que lo flipas para conseguir los derechos de Tetris y explotarlo comercialmente. Antes de ser, vamos a decir, tan conocido o tan famoso. O sea, es muy fuerte. que tiene trasfondo. Sí, que es interesante, pero ¿sabes lo que... Cuéntanos, cuéntanos. ¿Sabes lo que también es famoso? ¿Sabes lo que también es famoso? Uncharted. ¿Y sabes quién está grabando ya Uncharted? ¿Qué dices ya? Tom Holland. Esto es noticia porque ya parecía cachondeo, pero parece que es real, que sí, que están grabándola. Sí, sí, sí. Están grabándola, están grabándola. ¿Que me importa una mierda? Sí, también, pero están grabándola. Habrá que verla. ¿Habéis visto cómo va a ser Elena? Blanquita, como la leche, rubia, que flipas. No, es mentira, va a ser negra. Tenían que meter un poco contenido interracial. ¿Cómo no? Bueno, que Tom Holland ya... Hay que cumplir cuotas, chicos. En vez de coger al Cantizano, para coger al Cantizano, tenían que, no sé, se podían haber gastado menos billetes que al Tom Holland y se iba a aparecer más. Black Life Uncharted. Me la suda. ¿Quién es la productora, por curiosidad? Sony. ¿Quién coño va a ser? ¿Quién coño va a ser? Pues el tema del grupo interracial no me cuadra, por favor. El juego de Naughty Dog, ¿qué esperas? Bueno, chicos. Bueno, eso también es verdad. Estás hablando de Sony, la que tiene el Spiderman con Mary Jane también. Bueno, también es cierto. Pero bueno, que en fin, que me pela el capullo, si es que al final, yo qué sé, a ver la peli. Volvemos a lo mismo, la película en sí, pues a ver cómo sale. No, si la película está bien, a mí me da pelas. Otra que a ver cómo sale, una nueva serie de Star Wars que han anunciado para Disney+, The Locust Films, que se va a llamar Star Wars The Bad Batch. Y, bueno, obviamente animada también, va a llegar en el año que viene y contará la historia de los clones de élite de la remesa mala que fueron vistos en Clone Wars y que ahora se internarán. Los retirados del mercado. Sí, se internarán en una galaxia que ha cambiado tras esas guerras. así que nada. Básicamente, pues una serie de, ¿cómo diríamos? ¿Fanservice? No, va a ser una serie que va a ver, entiendo que son como, sí, las sobras de la sociedad pues tendrán una carga en ese sentido. Es que, o sea, ya te está diciendo que los protagonistas son las sobras. O sea, es que la propia serie sobra. Los desechos. Sí, pero que al final esta gente eran, según comentan en la bio, soldados extraordinariamente efectivos. Entonces, son efectivos pero si ya los de ahora los supuestamente que están al pie del caño son unos mindungis que no apuntan ni a la de tres, pues imagínate estos desechos, o sea. A ver, la cuestión es que al final veremos en qué acaba esto. Yo no la pienso ver, quiero decir ya Clone Wars, o sea, Clone Wars no me gustaba en su momento. La del otro del Ezra, ¿Cómo se llama? Rebels, la tuve que dejar en la temporada 2 al inicio porque me parecía infumable. Yo no terminé ni la 1. Y no voy a ver esta tampoco, pero bueno, oye, que Star Wars obviamente no van a dejar de producir. Público van a tener siempre. Pero bueno, más cositas de Disney Plus. Disney Plus que retrasa los estrenos de Falcon y el Soldado de Invierno y WandaVision. Muy bien. Se veía de venir, pero bueno. Porque una de ellas, creo que la de Falcon, salía el mes que viene y han dicho que córtate, córtate, que no. Pero sí, vamos a ver. Yo creo que se están esperando por si hay confinamiento para ponerlas ahí en plan, como ahora estáis en casa la vais a ver. Pero a saber, no... Quiero decir, algo un poco precipitado. Mira, yo te digo una cosa, te digo una cosa, que un producto de Marvel Studios me la sude, es fuerte. Ya. Bueno, Aymar, no sé si tú de esta siguiente tendrás más información de la de Tenet. Nada, dice que no, está comiendo. No. No, o sea, únicamente que se retrasa indefinidamente y que ya veremos. Claro, pero esta es otra. Se iba a estrenar ahora el 12 de agosto. Pero, ¿por qué? Si no iban a estrenarla o la estrenaron en Fortnite, o sea... En Fortnite hicieron el... Como la premiere. Sí. Y de hecho, se rumoreaba que la película que iban a emitir en Fortnite este verano iba a ser Tenet. Por el tema de si se alargaba lo del confinamiento. Como en principio ahora las salas de cine habían abierto e iban a emitir las salas de cine y en Fortnite iban a hacer la del DiCaprio. ¿Cómo se llama? La de... Origen. Origen. Eso es. Incepción. Pero ahora de momento han dicho que se retrasa. Pero no sé por qué porque en principio la película tiene que estar hecha ya. Estaba montada y todo. Sí, sí. Bueno. Yo le tenía bastantes ganas. A ver. Mira, para una película que yo podría haber ido al cine porque es que no hay nada que se pueda ir. A mí me ha pasado igual. Pues yo echo de menos ir al cine y que no haya nada. Pues esto era pues como decir venga va pues por lo menos aunque tal tiene algún aliciente de ver pues ya está. Ya no tengo ningún aliciente. Yo lo que estoy viendo es que están quitándose de sacar muchas pelis en el cine porque la peña todavía tiene miedo tiene poca ganas de gastar. Pero es que normal ¿no? Y aparte los directores no amortizan que haya la mitad de público la mitad siendo modestos. Es que das de cuenta que las películas que están saliendo en el cine son las baratas. Ha salido una española creo malísima de Silvia Abril y otro. Sí, sí, sí. Súper agente o algo así y yo cuando vi la portada dije ni sabía que esto existía y solo viendo la portada tan gitanoide dije largo no quiero saber nada de esto o sea normal que la hayan estrenado se la iban a pegar igual ahora que con pleno público se la iba a sudar entonces de hecho han estrenado esa y no sé si la han estrenado ya o la van a estrenar esta semana o que sé es que me importa una mierda la segunda parte de una peli no tengo segura que hace de padre que ya no se titula pero por la segunda parte que también sale Silvia Abril sale también el Harlem bueno salen las mismas mierdas pero haciendo otros papeles o sea un basur Escoria aquí pero Escoria allá lo siguiente ¿qué es Fer? ¿tú crees que será Escoria o no? Pues a ver si es verdad lo que se filtraba de lo que quería hacer Zack Snyder con la Liga de la Justicia yo creo que puede cambiar totalmente la película de hecho es que va a durar el doble el doble casi que lo que duraba la que salió o hecha por este como se llama el Josh Whedon y es que es eso Zack Snyder confirma que la Snyder Cut de la Liga de la Justicia durará cerca de las cuatro horas a ver yo la voy a ver sí o sí toda para ti y no no sí eso está claro yo la voy a ver y no sé no tengo esperanza ninguna pero siempre está ese rinconcito que dices bueno a ver si se arregla lo que fue hombre tanto que se quejaba el director de no es que mi versión como te ha ido pensada la película es mucho mejor como se ha desarrollado al final es que si es verdad que sale el villano Darkseid puede ser mucho mejor estamos hablando del Thanos de DC además se está partiendo el culo y no para de negar o sea yo creo que os estáis flipando no es que me ha venido una cosa a la cabeza pero es que es muy faltoso pero bueno no nos va a escuchar digo que prefiero un podcast de cuatro horas solo Marta Trivia hablando que verme esta película oh Dios que duro eso es para el voltaje compañero ojo ojo concuerdo muchas veces con lo que dice Marta Trivia pero no con su forma de hablar es lo único a ver creo que no es el momento ni el lugar pero nunca la he escuchado en plan yo tampoco solo cortecitos concretos y ya está escribe muy bien escribe muy bien los indies los jugará de puta madre seguramente pero no tiene un acento malagueño tío que es que no hay forma de cogerlo joder un saludo si nos está escuchando bueno sigamos yo no sé ni quién es así que un saludo sigamos alguno veía Sky yo lo he visto pues eso que te dan un mes gratis y tal me regalaron tres meses y ni lo canje a mí me lo regaló Telepizza dos semanas o un mes o así dije con quien iba le dije toma para ti no no seguro que tú lo gastas no no yo eso no lo voy a gastar no consumo esa droga o sea Sky es lo típico es ahí como como es el otro lo más cerca de Sky que he estado Buki TV o Wacky o no sé qué ah Wacken Rakuten 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 ese es otro tú eso lo ves y dices joder aquí te tienen que robar o algo o sea lo más cerca de Sky que he estado es cuando quieres entrar en YouTube en la Play y por equivocación le das a Sky yo lo más cerca de Sky que he estado es cuando cogí un avión o sea más allá de eso no que chulo ¿no? que chistaco que puta mierda escúchame yo sí que lo he probado y a ver es una puta mierda pues pa' qué más siguiente videojuegos a ver mira de puta mierda puta mierda a ver aquí lee lee ¿qué? dilo dilo Perlicón Assassin's Creed Valhalla el director creativo deja el proyecto por infidelidad infidelidad joder no sé a ver eso es lo que por cornudo pero vamos a ver tú no dejas un juego porque seas cornudo vamos a ver quiero decir tú pones los cuernos en tu vida personal o te los ponen y pues mira tú te jodes tú pillas calcio y ya está pero tu vida profesional no debería de verse afectada a menos que sea algo rollo interno vale aquí he de admitir una cosa exactamente no sé qué es lo que ha ocurrido vale quiero decir al 100% aquí tenemos el resumen de lo que ha hecho Vandal y según dicen Asraf Ismael un veterano director de la saga ha sido acusado de abuso de poder malas conductas e infidelidades con fans jóvenes básicamente que iba de rockstar y bueno la estrella de rock da gracias que a lo mejor a la mayoría te da hombre se supone espero deseo nunca se sabe tú dilo di que espera hostia pues mira lo que pone de 8 a 18 como va a ser de 8 a 18 si alguien tiene que por rutina buscar compañeras que son 8 o 18 años más jóvenes y fans de sus deseos esa persona está buscando gente de quien aprovecharse están abusando de su posición de poder no es violación pero eso no significa que esté bien y quien dice esto el caso la cuestión está en que al parecer han habido movidas pero a ver ha sido este pavo el que bueno el que ha saltado vamos a decir fuertemente en cuanto a acusaciones y demás que al parecer pues bueno han habido vamos a decir en fin que el propio tío ha decidido irse que no lo han echado vamos a decir según entiendo entonces vamos a ver pues si usas tu poder o sea si usas tu posición como que eh que yo hago los Assassin's Creed eh hago los Assassin's Creed me comes la hoja oculta a ver está feo el chiste estaba hecho sí pero pero os habéis enterado de la mejor noticia de Assassin's Creed que lo va a convertir en GOTY ¿verdad? ¿cuál? es una noticia que ha saltado hoy mismo puedes acariciar a los gatos y si los acaricias y te ganas su cariño yo lo he visto hoy en Twitter lo ha dicho Ubisoft ahora eh no pero si si los acaricias y te ganas su cariño te van a acompañar durante la aventura pero si eso salió en el bueno creo que hablaremos luego en el Ubisoft Forward ya salió sí pero lo han remarcado hoy creo que como no lo vi lo he visto en Twitter más 77 a ver yo no lo vi es que vi el vi un cacho del del gameplay y dije ah qué bien un gato y no tiene nada que ver que los piquingos vuelan a pescado porque son marineros y esas cosas que te persiguen los gatos a ver la cuestión está a lo mejor le huele el trijuelo a la tía esto habrá sido una parte vale pero como estamos viendo vosotros mismos lo estáis diciendo que si el Ubisoft Play este o como cojones se llame mostrando tonterías de gatos y demás gilipolleces por internet pero claro todo esto obviamente es para tapar las polémicas reales que han tenido lugar que son por ejemplo aparte de que el director del Assassin's Creed actual se ha tenido que largar es que se ha destapado a nivel muy fuerte en plan periodistas investigando y todo esto que dentro de Ubisoft había una cultura brutal de estas de vamos a decir a ver faltaría ver realmente y claro exactamente no lo podemos saber lo típico hay declaraciones de empleados de varias divisiones y demás pero al parecer vamos a decir la típica de métete por debajo del escritorio y cosas así y agarrar el micrófono sí o bueno en fin simplemente abusos de poder o en plan pues sí a nivel aprovecharse de ciertas posiciones las hojas sí que las hojas ocultas aquí no se clavan se chupan sí a ver tampoco está claro que haya sido eso vamos a decir que también es acoso como tal no tiene por qué ser acoso sexual ¿vale? pero sí que ha habido pues un ambiente al parecer pues no tan sano como al parecer Ubisoft lleva años vendiéndonos esto está hecho por un equipo súper multicultural de la hostia ¿eh? y que eso no significa que sea un ambiente sano ¿y eso qué quiere decir? pues que tengo la oficina ya en tu puta claro eso no califica que tus juegos merezcan la pena ¿no? o sea hostia yo me acabo de imaginar la oficina de Ubisoft ¿vale? la oficina multicultural de Ubisoft y es los negros haciendo los trabajos físicos los indios atendiendo el teléfono de atención al cliente y cosas así y ¿sabes? y en puestos ejecutivos los blanquitos me imagino esa multiculturalidad la cuestión es que al final pues obviamente no es oro todo lo que reduce sus juegos sí venderán muchos estarán bien hechos serán muy bonitos es discutible incluso esta afirmación pero la cuestión está en que en casa pues las cosas no están bien y han habido muchísimos despidos no estamos hablando de gente cualquiera estamos hablando de gente tocha en cuanto a cargos dentro de la empresa y que efectivamente pues se están dedicando también a quiero decir cuando decíamos también de hace tiempo que algo pase que pase en Ubisoft pues se entiende por el hecho de decir el juego este de los barcos que está reseteado a parecer el desarrollo cuando lleva anunciado tres años y no se sabe mucho el otro de la fotógrafa de los cojones con el cerdo que igual lleva no sé cuántos años el Billion Wooden Evil 2 no sé cuántos años ha anunciado y tampoco se sabe mucho Far Cry prácticamente por año Assassin's Creed que vuelve de nuevo parecía que remontaba pero eso se descubre pues que el ambiente pues en fin que han habido ahí bastantes cositas cerdas y yo lo que intento es como que están eso tapando los los malos rollos con gatos por decir bueno a ver te recuerdo que el Red Redemption sacaron los cojones aquí no sé sí efectivamente pero bueno aquí han sacado un gatico mono en lo otro eran los huevos que se es más importante los gatos venden más que los cojones de un caballo sí sin duda y en el Far Cry sale un perro que se llama Chorizo Chorizo pero se llama así Chorizo bueno chicos pues eso que está la cosa chunga en Ubisoft pero resulta que hay otro evento que han cancelado y no por el coronavirus sino que es por temas relacionados ¿vale? lo de Ubisoft y es que el Evo 2020 que se pasó a online han dicho que nada que ni siquiera online porque el CEO o sea el tipo más tocho ahí está metido el presidente sí sí está metido en movidas de abusos sexuales entonces a tomar por culo el evento el tipo dice que lo siente que nunca quiso hacer daño a nadie que era joven e imprudente e hizo cosas de las que no está orgulloso ha crecido y madurado durante los últimos 20 años pero no es una excusa ahora capaz que dice no yo ya no me corro dentro joder a ver yo en las violaciones ya no me corro dentro lo que tampoco sé porque tampoco me he molestado en investigar es si esto ha ocurrido recientemente ocurrió hace años y lo han usado ahora como vamos a ver que siguen siendo reales las cosas si han pasado y una cosa no quita la otra aunque ya han pasado años no lo prescribe ¿sabes? pero como dice que se repite de cosas de cuando era joven da a entender de que pero tampoco te asegura de que recientemente no haya hecho ese tipo de mira vais a entender la noticia cuando uséis Google ¿vale? el CEO del Evo se llama Joey Cuellar buscar imágenes de este tío y lo entenderéis todo joder ¿se ve la picha? me refiero de lo gordo que se ve la picha o es el típico guaperas es de los de de los de con espejito igual te la ves joder la cuestión de todas maneras Cuellar la cuestión igualmente es que a ver quiero decir si este tipo ha hecho eso no creo que haga falta llevarse por delante el evento o la compañía en plan si ha sido este tipo a nivel personal pues coño que le manden a tomar por culo que le juzguen como tenga que jugar que hay más trabajadores y hay más personas detrás del juego y que pongan a otro en su puesto y coño y que hay gente que entrena a diario para llegar al Evo porque que Evo es como el bueno a ver es lo más top de los juegos de lucha y los juegos de lucha yo lo siento aunque a mí personalmente no me gusten entiendo que es uno de los pilares básicos de los juegos electrónicos a ver que es eso sin quitarle importancia al asunto de lo que haya hecho este cabrón pues oye eso es una cosa pero no sé me da grima la cara de este no voy ni a buscarlo es por eso pero sabéis que deberíais buscar si os interesa porque no sé si lo sabéis pero creo que esto lo llegamos a decir antes de irnos de vacaciones que el Metal Slug nuevo que iba a salir para móviles ya tiene nombre se llama CodeJ bueno va a estar desarrollada por un estudio de móvil y bueno un run and gun clásico con escenarios icónicos y estoy por decirte que rescatados de los originales pero con la particularidad de que han rediseñado toda la estética haciéndola más realista y bueno siendo para móviles pues controles táctiles por supuesto hay mucha gente que ha criticado que no sea pixelado pero a mí me parece o sea estéticamente me parece precioso a ver no está mal tienes una hay bastante juego de Metal Slug pixelados y eso que a mí me gusta mucho el pixel art ¿por qué no probar con este diseño nuevo? yo claro sí 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 yo estoy a tope y de hecho me parece o sea porque no llega a ser chibi pero como que casi que roza el chivismo por así decirlo pero no sé me parece bastante o sea lo ves y te genera atracción por así decirlo o sea como que quieres probarlo Didi no que ha dicho que roza el chivismo digo que roza el chavismo joder bueno hay un tema y es que el aspecto visual hay que tener en cuenta que no se sabe si va a ser el definitivo de cara a la próxima gran entrega de la saga porque este es el juego menor recordemos el móvil sigue estando proyectado el siguiente gran juego de la saga que no se sabe cómo va a ser yo apostaría o me gustaría que fuera efectivamente un juego pixelar pero ultra detallado con unas animaciones brutales como a ver en mi opinión la versión para móvil es para atraer también a la chavalada porque la chavalada quieras o no ver un juego de pixel este juego es antiguo tal no sé qué pero no necesariamente no tiene por qué ser 8 bits o sea hay juegos pixelados 16 bits preciosos claro claro pero es que los originales lo eran y con unas animaciones muy buenas pues eso pero hoy en día con las mejoras y las técnicas que se hay hoy en día para que siga siendo pixelados que no sea no hace falta que sea rollo cartoon en plan un Streets of Rage 4 por ejemplo sino que sea como salió hace 10 años o 12 tampoco tanto el Metal Slug 7 Nintendo DS que conservaba esa estética como los originales o sea que al final yo creo que se sigue pudiendo hacer y deberían tirar por ese camino pero ya veremos que luego me sacan otra estética que sigue estando igual de chula y el juego sigue siendo la polla pues no me voy a quejar pero sí que me gustaría volver a ese estilo más rollo 16 vitero que es los orígenes de la sala le pega más pero yo sigo diciendo que a la versión móvil lo quieren hacer así por lo que estoy mencionando yo estoy de acuerdo con Chose sí con eso pero bueno esperaremos a ver qué pasa y Aymar esta siguiente es tuya totalmente sí porque vosotros no vais a saber ni de qué hablo hay una bueno hay un un equipo de deportes electrónicos un club de eSports que se llama Dux que curiosamente ha comprado un equipo de Madrid el Inter de Madrid y esto es curioso esta noticia la he colgado porque es la primera vez que un equipo de eSports compra un equipo de deporte convencional siempre se ha pasado al revés el Sanque 04 el Real Madrid el Paris Saint Germain compran equipos de deportes electrónicos para que jueguen con sus colores y sus escudos el Valencia por ejemplo esta vez ha pasado al revés el Valencia por ejemplo que tiene el equipo de Hearthstone y demás pues esta vez el equipo bueno no sé si es propiedad o o estoy metido DJ Mario el Gravesen que se supone que es el mejor jugador de FIFA de España pues Dux ha comprado Inter de Madrid y esto significa que van a llevar el escudito y los colores para la próxima temporada para la 2021 en segunda B o en tercera regional no sé muy bien dónde juegan no segunda B o sea que puede haber para que nos hagamos a la idea puede haber un Dux Gaming contra Fútbol Club Barcelona o Real Madrid es curioso que en este caso es a la inversa que sea un club de eSport que compre un equipo de fútbol vamos claro por eso te digo que es es curioso porque entiendo que no han comprado acciones de un equipo de primera ni uno de segunda no no se la han comido con patatas enterito claro pero escoger el equipo y decirle vais a llevar nuestros colores nuestro nombre y vais a jugar sí que es cierto que todo lo que es el equipo la dirección el presidente todo va a ser el mismo del Inter de Madrid pero bajo la palojita la pone el eSport eso es muy bien más cositas Nintendo ¿qué ha hecho? deja de vender códigos de descarga digital para sus juegos en tiendas europeas ¿estará luchando con las webs de reventa de cacias ilegales? pues puede ser parece un poco a ver no es que hayan dado el motivo exacto simplemente dicen que con su política actual que ese tipo de cosas por lo que han valorado que no encajan mucho pero bueno han dejado de hacerlo la gente se ha quejado a ver también con Nintendo lo que pasa es que hay mucho submundo que la gente no comenta ah que hijos de puta han quitado las que tal ¿cuánta gente conocéis que fuera a tienda por ejemplo a comprar una tarjeta de yo de hecho algo de Nintendo yo de hecho la única tienda que bueno dos creo que en Media Mark al principio hace tiempo había pero ahora era Game Game y te la vendía a precio de oro es decir a precio de juego normal no había nada de que claro dice ya que estoy en Game ¿qué hago? ¿me compro el juego físico o me compro un trozo de cartón que me va a valer? es que no te renta nada yo entiendo yo entiendo que el que compraba esto es por ejemplo si querías el Pokémon plata para 3DS que creo que solo estaba en versión digital en cartón cico y en versión tarjeta pero eso era una caja de cartón bonita no una tarjeta de cartón también había tarjeta quiero recordar bueno la cuestión está Fnac creo que también tenía pero al final un poco hacia donde yo iba y que creo que ya también estaban normalizándolo eso para los DLC pero si es que te lo venden al mismo precio que en la eShop claro no sé yo creo que es el atractivo para los chiquillos cuando van a la tienda estaba pensando en eso el único DLC que me he comprado en Nintendo es el del Zelda y me lo compré en la eShop pero claro imagínate que un niño tiene en Zelda y que un día en el centro comercial con su padre ve que hay un DLC y pues le compras la tarjetita y lo pagas allí al momento y hay gente que aún no se fija a comprar por internet es un modo más accesible vamos a ver yo creo que simplemente lo han hecho porque si lo venden en la tienda una pequeña parte aunque sea se tiene que llevar la tienda y es menos beneficio que se lleva Nintendo para algo que es digital que lo vendes en tu puta tienda al mismo precio al mismo precio pues entonces es que sinceramente yo viéndolo así yo veo que las tiendas lo que son las tiendas físicas debería ser para físico porque yo no le veo el sentido porque hoy en día el crío el crío en la tienda se la come el crío ve Youtube el crío ve los anuncios compra pavos exactamente o sea que y los pavos pues ya estaría si están en las tiendas es porque venden sí pero una cosa también estamos hablando de que todo esto entra en juego el submundo este de la venta de case ilegales rollo G2A todas esas webs justo antes antes de empezar perdón por cortarte está viendo Blasphemous que te lo estaba diciendo en versión física y tal y me he metido en tiendas de clave y es que vale exactamente el mismo precio que en Nintendo o sea que justificación tiene comprar una tienda de claves que no sea aparte de blanquear o comprar una tienda de Nintendo pero porque creo que va por ahí un poco la cosa porque lo que querían hacer era como igualar precios en plan obviamente ganar más beneficios no deja de ser una puta empresa y evitar también la venta ilegal de case de este estilo de case robadas y todo esto y luego aparte también está el tema de que mucha gente con la Switch se estaba aprovechando de cambiar la cuenta de región compraban en África en México y en demás sitios que está los juegos pero una salvajada de baratos en comparación a España o Europa en general y claro al final lo que van a hacer es acabar por capar todo eso no sé si ya lo estarán haciendo porque hace mucho que no sigo esas corrientes nunca he comprado de hecho en ese tipo de cosas porque paso de tener una cuenta ahí cambiando y bla 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 es un porculo eso es una putada ¿verdad señor solid? sí pero esa cuenta de señor solid y la de mister solid que tengo una americana y una japonesa me las hice para jugar en su momento a las putas demos del sonic forces o sea y a demos que están exclusivas sí sí fue por necesidad ¿no? sí no he comprado ni tengo comprado ningún juego de hecho mira te voy a decir más la cuenta que tengo americana me la hice la japonesa fue para el sonic forces la demo para ver el rendimiento en comparación a play 4 que también tengo un señor solid ahí una cuenta japonesa yo tengo yo me hice una cuenta japonesa también para alguna demo tal y se llamaba Hacho y la de mister solid me la hice que esa es americana porque cuando compré el megaman legacy collection el código que venía era de la región ntsc y me tocó meterlo en una cuenta americana si no esto más por culo pero bueno esa es la cuestión y hablando de cosas que no importan una puta mierda a otras iguales porque resulta que atari vcs va a llegar a finales de año por 400 pavos con 100 juegos incorporados y soporte 4k con hdr a 60 frames por segundo va a llegar en dos modelos el vcs 800 que está pues eso final de año y tal y la vcs 400 a 250 menos prestaciones disponible más adelante y a partir de noviembre más o menos empezarán a hacer los envíos con una fecha aproximada del 14 de diciembre como esto solo se vaya a vender por internet se van a comer una puta mierda y aún así pinta mejor de mi grosor pero si tengo una rapper que me hace lo mismo no chosé esto es otra historia ¿cómo que no? esto vendría a ser una consola alternativa a todas las principales como por ejemplo la que está haciendo el Tommy Tallarico la intervisión esa no me acuerdo la que tiene la pantalla táctil pero bueno no creo que sea ningún tipo de competencia pero Fer lo siguiente que has puesto aquí a mí me llama la atención pero oye a mí también ¿qué os parece Zelda Breath of the Wild? jugosísimo y la estética pues imaginaos un Zelda Breath of the Wild pero de los chinos pero de los chinos pero eh gratuito que lo vaya a poder este tanto misterio cuando esto se anunció en el E3 del año que se le criticó por la estética un poquito porque era Zelda es que es el clon es un puto clon pero pero con más waifus todo hay que decirlo exactamente con más waifus y totalmente gratuito pues ¿qué quieres que te diga? pinta pinta de cojones este juego yo he visto gameplays por ahí y tiene pinta de cojones el juego es que sí que no quita que sea un clon del Breath of the Wild pero quítate un poco de eso de los ojos y valorar el juego pero tiene buena pinta y que cojones ese gratuito no te puedes quejar es que es gratis pero hay fecha o se sabe fecha más o menos en teoría sale este año pero vete a saber yo sé que está en beta que han habido en Twitch plataforma Switch Playstation 4 y PC no lo sé si hay crossplay y si no hay que pagar por online pero yo entiendo que eso será un juego normal estamos hablando de un Zelda un RPG no MMO se entiende claro es un juego como el Zelda ah coño yo que estaba dando por hecho que era un MMO no 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 es solo RPG un Zelda un juego es el Zelda pero vamos a decir clon vale es como yo que sé el Batman y el Mad Max bueno que los hace la misma empresa pero bueno y esto sale en Playstation 4 Switch iOS Android y Microsoft Windows los chinos trabajan de verdad me lo voy a bajar en iOS si sin duda yo también pues más cositas chicos porque resulta que Sega ha anunciado otra máquina mini pero en principio parece que se queda para Japón entiendo no me ha parecido entender que vaya a salir en el resto del mundo aunque se podrá hacer importación más que nada porque es una mini de su mueble mítico recreativo llamado Astro City y se va a llamar pues Astro City Mini y tendrá 36 juegos clásicos del arcade que además algunos de ellos van a ser lanzamiento exclusivo por primera vez para el mercado doméstico digamos el mueble es pues como una Neo Geo Mini vamos a decir esta última que salió lo que pasa es que el cabinet es mucho más chulo sinceramente a ver le veo la misma utilidad que la Neo Geo Mini o sea ninguna para mí al menos no pero si se la ve súper ergonómica y de cojonuda es efectivamente estética pura es muy bonita muy tal pero y se puede conectar a la tele y todo esto le puedes conectar un segundo mando etcétera aparte de tener pues obviamente pantalla portátil pero sinceramente pues no soy el público de todo esto pero igual me equivoco pero creo que al menos la botonera es algo más grande que la de la Neo Geo o sea que igual ahí porque yo la estoy viendo junto a una mano y o la mano es de una mano muy pequeñita o va a ser una pantallita de sus 5 pulgadas a lo mejor pues podría ser pero vamos que tampoco me importa demasiado es decir no me la voy a comprar la cuestión está en que oye para nivel vamos a decir mini jugable esto sí que lo es cosa que la Game Gear aquella pues no lo era y bueno pues una por un lado y otra por el otro hostia que me acabo de acordar de una cosa a nivel personal pues nada la cuestión es que por otro lado hemos seguido también con más eventillos y más anuncios y resulta que los buenos amigos de Limited Run Games van a sacar unos 30 juegos nuevos en formato físico voy a leer así un poco los más destacables brevemente para que sepáis el Star Wars Episodio 1 Razer de Play 4 y Switch pues lo van a sacar obviamente limitado van a sacar el Bloodstained Curse of the Moon 2 me toca la putísima polla porque el 1 lo sacaron también ellos el 2 dije yo ojalá lo sacasen también para no sé el 1 el 2 en un lanzamiento normal pues ya vemos que de momento no se espera otro que también dice joder si lo sacasen de tirada normal estaría interesante el Castlevania Anniversary Collection si me sacasen este físico en Switch en tirada regular posiblemente caería estamos hablando de que siguen sacando juegos para PS Vita como el Papers, Please el Garou Mark of the Wolves una recreativa de lucha mítica va a salir para Play 4 en físico y bueno en general pues bueno que si Santae y demás historias el East Origin y bueno me ha llamado la atención que vaya a salir el 2 de Moon que tiene más años que la tos también de mi PC que lo remasterizaron los pixelitos más agraciados y tal me ha parecido curioso que este ahora que lo saquen haga una tirada física pues así es y bueno eso simplemente pues que Limited Run pues va a sacar algunos de esos juegos que yo espero tirada regular y no lo de estos hijos de puta pero bueno y una noticia de hijos de puta a hijos de puta si esta a ver no he querido leer mucho porque no me quería calentar ¿vale? pero resulta que es oficial el hecho de que Valve canceló o sea que estuvo haciendo Half-Life 3 Left 4 Dead 3 y varios juegos de realidad virtual y también estuvo trabajando en un RPG que no llegó a buen puerto y en un juego de box cells a lo Minecraft ahora dicen que están haciendo un proyecto top secret yo creo que van a seguir sacando tema Half-Life es decir expansiones llamar a los DLCs Half-Life Alyx obviamente continúa bueno ya es decir demasiado vamos a decir que si que es la siguiente entrega de Half-Life ¿vale? por el final más que otra cosa entonces bueno yo entiendo que simplemente que en su momento cancelas en Half-Life 3 lo que conlleva esto es que van a redirigir un poco lo que tenían hecho pero que lo que es Half-Life 3 como tal pues si que estuvieron haciéndolo y según dicen durante un año entre 2013 y 2014 y abandonado porque el motor Source C2 no estaba listo pues yo entiendo que puedan retomar perfectamente lo que tenían ahí planeado para para esto luego el Half-Life 3 que decían también que como no sacaban adelante el Source C2 lo llegaron a cancelar y iba a ser mundo abierto y ojo ambientado en Marruecos yo matando zombies moros y la cuestión es esa y que iba a ser parecido a lo que es el juego este del motos el Days Gone de la Play que iban a salir como cientos de zombies en Marabunda de moros machos como en la como en la Rambla cuando dicen agua, agua ¿sabes? la cuestión está en que al final los zombies llevarán mantas joder turbantes la cuestión está en que al final yo creo que sinceramente hay zombies que explotan y gritan ya estaban en Left 4 Dead los boomers ya pero aquí aquí gritarán antes ¿no? joder estos gritaban también el caso yo creo que al final por una parte van a volver a Half-Life no 3 pero si lo que es el siguiente Half-Life eso está claro es decir no el Alyx sino la continuación del Alyx con todo lo que significa su final para ello y que por otro lado yo creo que un Left 4 Dead 3 hoy en día adaptado a los a lo que está acostumbrada la gente a jugar hoy online metiéndolo en un Battle Royale o algún modo así chulo lo petaría pero no hay cojones o un ¿cómo se llamaba? el Team Fortress un Team Fortress 3 yo creo que sacan eso y es que revientan el mercado ya lo hay Overwatch ah bueno sí es verdad eso te iba a decir Overwatch y ahora con la salida del 2 yo creo que tienen el mercado de ese estilo de juegos cogido Blizzard no sé si lo llegué a contar hace años en Hot Factory pero yo llegué a jugar competitivo en ligas DSL de Left 4 Dead joder Left 4 Dead es que cremita cuando me acuerdo ganamos un torneo y el premio fue un servidor durante dos años de TeamSpeak 2 hostia eh que se dejaron los oros era lamentable pero tú no sabes lo contento que nos íbamos no claro en ese momento es que ese premio era valioso de verdad hoy en día pues dices dame mil mil euros hoy en día con patrocinadores y historias pues le sobran el dinero claro pero bueno chicos en fin llega el momento de hablar del Ubisoft Forward ¿alguno lo vio? Forward yo he visto cositas pero digo elemento en sí o sea ¿alguno vio elemento? no 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 yo creo que me pilló yo vi las noticias que salgaron pero no lo vi me vi las cositas sueltas y ya estaría a mí creo que me pilló trabajando y tampoco es que me importase demasiado pero bueno lo leo rápidamente ¿vale? Watch Dogs Legion el 29 de octubre y va a llegar a la Next Gen Tom Clancy's Elite Squad announced un juego con pistola Luego Hyper Escape entra en beta estoy leyendo el Twitter de Nivel directamente Assassin's Creed Valhalla demo de gameplay sale el 17 de noviembre y próximamente en la siguiente generación esto me hizo gracia a mí digo coño me van a sacar un Assassin's Creed en mi cumpleaños digo si me lo regala alguien bien si no cuando fueste dice Far Cry 6 que después de estar super filtrado pues se reveló el trailer y ya está es que eso fue todo entonces realmente Far Cry 6 me llamó la atención pero por qué seamos muy francos por Groot's Fringe por Giancarlo Espósito simplemente no por por el personaje sí sí o sea es que me gusta ese tío obviamente pero por qué porque le llevamos viendo 10 años entre Breaking Bad y Better Call Saul ¿eh? ¿Si Homo? ¿Si Homo? ¿Te gusta ese tío? Es que es un personaje muy carismático sí sí sin duda o sea es un tipo imponente la cuestión pero es que bueno esto ya lo hablaremos en el especial veraniego de Hot Factory me estoy viendo Breaking Bad de nuevo que mal habla castellano o español mejor dicho Gus Fringe que mal habla el cabrón vocaliza muy bien que va a vocalizar bien se nota que es un hombre que es noruego que está hablando en español porque le han dicho tú como eres moreno tienes que hablar en español pero como Pablo Escobar el de que es brasileño pero sí 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 que en brasileño peor peor si uke igual si uke super marcadas las palabras en plan forzadísimo yo soy Pablo y separando palabras que es como tío esa palabra va junta sí sí yo creo que es para que le dé tiempo un poco a la lengua habla casi tan mal habla casi tan mal como la mujer que traducí ayer en el evento de Microsoft pero ya hablaremos después eso lamentable no me lo recuerdes no me lo recuerdes Dios que asco de hija de puta a ver si se muere lo que sí que claro el tema de lo que se rumorea respecto a este juego es que el hijo del de bueno no no de Ghost Fringe vamos a decir claro que está descargado ¿táo dices? está descartado que era el malo del 3 de Bass sí porque parece por el cortecillo que tiene hubiera estado guapo que fuera su hijo cuando bueno Nacho que es el actor que hace del Bass este en Far Cry 3 también sale en Better Call Saul y ahí pues trabaja para Gus ¿no? entonces hubiera estado curioso que hubiera sido aquí el hijo y hubieran participado a ver a mí me hubiera hecho me hubiera me hubiera llamado mal la atención el Far Cry 6 es que el 5 me dolió la vida a ver yo desde el 4 no toco uno es que es por el CGI simplemente es decir por ver a este hombre simplemente por eso me ha llamado la atención me hubieran puesto a un actor totalmente random me hubiera dicho sudando polla ¿sabes? pero como vi a este te llama la atención pero sin más sí a mí también sin más bueno luego se supo un poco o se habló se rumoreó se dijo que el Skull & Bones este pues eso que ha sido reiniciado para transformarlo en un juego como servicio o sea en un Sea of Thieves de Ubisoft en un fornite de barcos también Sea of Thieves de Ubisoft o sea van a lo que funciona ¿no? y sí sí y con esto mira según dicen también estarían haciendo una serie imagino de imagen real protagonizada por mujeres que surcan el océano índico durante la edad de oro de la piratería la misma en la que se ambienta el juego pues muy bien vale maravilloso no la veré tan maravilloso es que no pasó hasta de comentarlo tan maravilloso como lo otro que anunció Ubisoft Prince of Persia le da el tiempo ¿cómo? de esta le da en inglés claro yo cuando leí yo cuando leí VR o sea cuando yo leí VR dije vale dije ya vale sin interés pero cuando leí lo de después un escape room en VR dije ¿qué cojones? ¿qué cojones te inventas tú? un Prince of Persia con estética escape room ¿sabes? que no que esto o sea mira Ubisoft ya está claro que va a sacar Assassin's Creed What's Dog y Far Cry lo demás le da igual olvidad pero no queréis un Prince of Persia que diga ahí lo tenéis claro pero uno de verdad el siguiente el siguiente va a ser el siguiente va a ser eeeh Sprinter Cell VR escape room verás tú pero bueno no acaba estoy leyendo aquí dice además bueno además sus creadores de Ubisoft Düsseldorf aseguran que han desarrollado un sistema de control a través de un único botón es decir es ponerse una gafa y darle un botón super interactivo que bien joder seguimos con las grandes experiencias en VR y está bien dicho experiencias bueno cosita que no hemos dicho del Far Cry 6 que que llegar a España con voces en español español latino es verdad me parece bien porque te ayuda a meterte más hombre si está ambientada en el Caribe Cuba pero que te den que te den elegir no no tío a mí me parece bien no 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 a ver si juegas en la selva cubana por ejemplo voces en cubano lo que estamos hablando antes de inversión y más si lo entiendes sabes que es tu mismo idioma pero es como si me dices no porque si sale en andaluz no lo quiero quiero que me lo saques en español de España ¿sabes? es que si sale en andaluz no lo quiero porque me duermo pero es un ejemplo ¿sabes? detrás de ti imbécil por ejemplo si está basado en Cuba lo lógico es que no también te digo no me gustaría que estuviese basado en Cuba y fuese español negro yo he dicho Cuba pero es es selva salvaje por defecto desde el Far Cry 2 que empecé a jugar yo el 1 no lo sé porque no lo he jugado pero en el 2 creo que era África me parece el 2 es África el 2 es África y el 1 el 1 es selva también el 1 el 1 no me acuerdo el 1 era un tipo en la portada el viejo 2 se desarrolla en Yara una isla ficticia del Caribe inspirada en Cuba es decir no hay más que hablar o sea tienen que hablar en cubano que todos los putos Far Cry son estéticas similares el 1 ya era una isla que sería un pavo con la pistólica saliendo del agua me acuerdo yo el 5 cambia la cosa es de Estados Unidos pero es una mierda es verdad el 5 cambia porque es como entre rednecks pero es el único que se va un poquito bueno el 4 es entre montañicas el 5 el 5 cambia y el el de los primates sí el primal pero yo estoy hablando de los numerados de los numerados sí el único que cambia es el 5 y pese que sí sí pero pese que el 5 es entre rednecks también es muy boscoso y mucho verde por ahí es que hay que reciclar texturas que para no se compra un paquete de texturas vamos siguiendo la cosa algunos han enterado porque ha habido polémica fuerte respecto al Assassin's Creed Valhalla y el rendimiento en ambas consolas de nueva generación ¿vale? sí todo viene por una especie de cartelillos que se van filtrando que se van colocando por ahí y que apuntaban a que en Series X el juego funcionaría a 4K y sobre los 30 FPS sería el objetivo pero que en Play Quad 5 no iba a llegar al 4K o algo de eso era la polémica que saltó al menos lo que vimos cuando grabamos alto voltaje era que en el propio trailer al final ponía que solo funcionaba a 4K y lo has dicho 30 no sé si era 60 pero bueno clavados los FPS solo en las consolas de Microsoft pero luego salieron diciendo en Twitter que de momento solo saben que va a ir así en las de Microsoft como que en las de Sony no lo sabían pero no quiere decir que no vaya a ir sino que aún no lo saben que no lo claro que no tienen información claro y ahí fue un poco la polémica a ver esto viene un poco también con otro tema que vamos a comentar más adelante de pues eso juegos que te siguen dando opción en la próxima generación de a 4K o o a FPS buenos que es lamentable me parece lamentable por parte de la consola que sea luego la daremos pero ahora mismo vamos a seguir con cosas breves mira el Pro 2021 este año el juego va a ser ¿cuál? ¿te refieres al 2020 actualizado? ese el Pro 2021 va a ser un Legacy pero no para Switch no, para todas ¿vale? o sea no vais a ver mejor alguna son unos sinvergüenzas porque ya que es Legacy métele un parche al 20 tío claro ¿qué es eso? y quedas como puto Dios no, no, no es que si tienes el 20 pagas el parche y te lo ponen claro ponle 20 euros de parche ¿seguro? sí ah, yo lo que he visto es que no va a ser o sea que no se hablaba de eso sino de que iba a ser una una update vamos a ver como la Legacy vamos a ver es un update escucha, si tú tienes el 20 ¿vale? si tú tienes el 20 tú puedes pagar ese update y se te actualiza el 21 ¿y tú puedes hacer eso por ejemplo en FIFA? ¿en los Legacy de Switch? yo creo que no ¿estáis seguro que es eso? porque es que te digo más yo no he leído eso el eFootballPest 2021 además ha perdido licencias o sea que en el 2020 las tiene y aquí ahora el Manchester no va a estar el Bayern no va a estar la Juventus no va a estar escucha ¿pero a quién le importa el PES? hay gente que lo compra ¿a quién le importe? a ver que a mí de hecho han sacado la de hecho es que espérate lo voy a buscar mira lo que estoy viendo aquí de Somos Xbox precisamente lo que han sacado es un DLC gratuito basado en el campeonato europeo de fútbol de la UEFA 2020 el que no se va a jugar espérate ¿no? o sea si esto es la Euro o sea joder eso sí que es gratuito ¿sabes qué? que te actualicen al 21 que no me importa la cosa está o sea lo digo en general Adri ¿me puedes comentar lo que es un fuera de juego? sí sale fuera y es un fuera de juego menudo crack gracias bueno el caso eso sí es como cuando se lanza la pelota fuera de la línea es un poco de videojuegos el que quiere que se escuche el partidazo o el chiringuito la cuestión es que la gracia un poco de la noticia lo que excusan ellos es que que sí que este año tal pero que el que viene va a ser la verdadera entrega de nueva generación construida desde cero con un Real Engine en vez del Fox Engine o sea ya el tiro en la nuca definitivo a Kojima y su motor y sus mierdas pero tú te crees que Kojima estaba pensando que le iba a importar ido de Konami pero aún sigo en el fútbol tú te crees que va bueno otra noticia de mierda muy breve el Final Fantasy Crystal Chronicle Remaster este que llevan retrasando que flipas pues bueno la gracia que tenía en Gamecube originalmente era que era un juego multijugador también local en el cual podías conectar y usar tu Game Boy Advance como mando y pantalla adicional en la Gamecube es decir una Wii U ya en la época de Gamecube y la cuestión está en que han confirmado que en las consolas actuales no va a haber multijugador offline o local eso es lamentable penoso mira lo que lo que decía del PES vale han sacado para el que se quiera comprar la carátula o sea tú ahora mismo te vas al a comprar el PES 2021 que no existe en realidad vale y el juego incluye PES 2020 con actualización 21 y lo de la UEFA más extras para el modo MyClub vale si te quieres comprar el 2021 pero si tienes el 2020 si tienes el 2020 puedes pagar la actualización digital como si fuera un DLC y te quitará los contenidos del otro claro no sé yo si eres subnormal no sé yo pero a ver si es que pero si después todo el mundo al PES le mete el parchecito en la porque solo no se puede le mete el parchecito en USB y le pone todas las equipaciones y toda la tremendo mondongo pues sí como el evento de Nintendo Direct Mini que dijeron guau sí para julio que hay varios eventos mini mini perdón sí sí menos de 10 minutos 8 minutos a ver realmente mira primero el Cadence of Hyrule que va a tener 3 DLCs nuevos que van a salir a lo largo del año y lo interesante para mí es que anuncian la edición física de este pack que llegará con todos esos DLCs en el cartucho y que saldrá para octubre o así este lo voy a coger lo tenía fichado en digital pero sabiendo que va a salir físico completo obviamente tu Zelda cae yo probé la demo y me pareció súper buen juego pero que no está hecho para mí o sea yo que soy arítmico total me da rabia porque es que quiero jugarlo pero no hay manera yo a mí sí sí que si el ¿cómo se llamaba el anterior en el que estaba? el Crypt of the Necrodancer el Crypt of the Necrodancer ese me gustaba lo que pasa es que era muy difícil y este que dicen que obviamente está muchísimo más accesible para todo el mundo pues probé la demo me gustó y dije vale ya está no quiero jugar más porque ya caerá pero ojo a ver el Nintendo Direct Mini vale sí sería flojete corto y demás respecto a las expectativas que pudiera haber pero hubieron bombazos estamos hablando de bombazos en plan juegos que se prometieron de lanzamiento que no han llegado a a saberse nunca más de ellos y estamos hablando hace ya casi cuatro años de esto para empezar han presentado el Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD vale es un remaster del juego original de Playstation 2 que va a salir el año que viene y con subtítulos en castellano ojo os reiréis no sabréis que es Shin Megami Tensei pero si os digo que Persona es un spin-off de la saga Shin Megami Tensei es un pepinazo que aquí en Europa sea conocida es otra cosa claro entonces por lo que he estado investigando por ahí porque para mí junto a Dragon Quest y Final Fantasy están ahí en el podio las tres yo las conocía en plan por la banda sonora de hace mil años que tenía música guapa pero claro nunca me interesé por el juego la cuestión está en que ahora este investigando un poquito pues te lo ponen a la altura de que estamos hablando de que este es un pepinorro guapísimo de la Play 2 y obviamente que nos llegue ahora para Switch y creo que también va a llegar para Play 4 y en castellano pues oye posiblemente caiga y a ver también dicen que creo que tienen hasta animes ahora que sí me apuras me suena que sí y también otra cosa dicen que empezar la saga por este es como directamente perder la virginidad en un bucaque con 40 negros vale es decir que obviamente es una entrada bastante fuerte a la saga literalmente leí algo parecido en E.O.L. el otro día pero bueno sinceramente a mí me llama la atención igualmente en la estética o sea lo que tiene de particular esta saga es que es un RPG pero ambientado en la actualidad también en Japón pero este no es como el persona vamos a decir sino que tira más hacia mezcla de los infiernos demonios y todas esas mierdas mezcladas con el mundo real o sea que puede estar guapo y luego ya con lo que acabaron fue con la presentación oficial ya de lo que como decía antes se presentó antes de que saliera la consola que era el Shin Megami Tensei 5 el V que saldrá también el año que viene en todo el mundo con subtítulos en español y creo que también va a llegar a otras consolas o va a ser exclusiva esta este sí que no me quedó claro y parece por lo que dan a entender gente que jugó al Nocturne y ha visto este que va a ser como una especie de continuación del Nocturne no lo tengo claro no lo tengo del todo claro porque ya digo yo en esta saga cero y en fin puede que esté interesante ya digo de hecho conocí la existencia del 4 en Nintendo 3DS y lo que pasa es que está en inglés pero me ha llamado bastante la atención esta o sea el empezar a ver un poquito de que iba esta saga y ya digo posiblemente el 3HD caiga en la en la Switch así que bueno a ver en realidad sí el Nintendo Direct Mini por lo que estoy viendo aquí es decisión de Kazayuki Yamai que es como el director de Shin Megami Tensei el haberlo desarrollado para Nintendo Switch es decir aunque salgan otras plataformas quizás la experiencia como por ejemplo el 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 Wonderful 101 tú lo puedes jugar en PC o en la Play 4 pero el juego se tenía que haber jugado en en la Wii U o sea a lo mejor con este pase igual pero de momento solo está confirmado para Switch pues la cuestión es esa o sea claro es que se anunciaron como un gran exclusivo que iba a llegar a Switch en su momento cuando todavía no se había lanzado y nada eso que a ver en resumidas cuentas la gente habilidad de Nintendo sí con razón sí lo puedo entender la cuestión es que era chulo o sea fue es como una pastilla de creme ¿sabes? que tiene mucho sabor pero es pequeñita porque lo vi y mi novia me dijo ¿sabes? para mí fueron tres cosas pero las tres me interesaban fueron tres anuncios pero ¿sabes? es que hay veces que es mejor ocho minutos que ochenta según lo que publiques claro eso díselo a una mujer la cosa está a ver si en ocho minutos consigues hacer maravillas con eso y tal y todos quedan satisfechos perfecto y luego puedes estar ahí ochenta minutos manqueando y sacando mierda como Microsoft ayer y que digas pues mira para ya porque es que no es que esto no es que esto no es que la de memes que sacan claro la cuestión es que a ver nadie piensa los memes a mí me gustó sí porque fueron tres bombitas buenas ahora ¿qué pasa? entiendo a quien dijera que no le gustó ¿por qué? porque claro Nintendo claro si no te gustan los RPG te pela la pollísima el tema es que es eso es un indie y dos japonesadas pero la cuestión está en que claro Nintendo aparte del Paper Mario que se anunció a nada y ya ha salido ¿qué más tiene Nintendo este año? yo lo entiendo o sea estoy totalmente de acuerdo Nintendo ha dicho mira chavales tenemos la excusa del coronavirus vamos a decir que no tenéis ordenadores en casa sacamos solo el Paper Mario y en el 2021 ya veremos porque sí que están ahí Bayonetta el Metroid y el Zelda 2 pero claro yo pienso que alguno de estos tiene que caer por cojones para estas navidades al principio se rumorea que al ser el 35 aniversario de Mario y lo de Mario igual claro igual le hacían algo pero serían refritos ¿sabes? ojo refritos que buen refrito es que es eso o sea tú refríeme unas croquetas por ejemplo yo me las como no tengo problemas pero entiendo que la gente esté escamada con el tema de que no sepamos nada de Nintendo es que es como una Microsoft ahora mismo pero también te digo que pero y no preferís como hacía VEDESDA en los E3 que te diga oye tenemos este juego y que en menos de 6 meses salga yo prefiero así que te diga no no Bayonetta 3 ¿cuándo? estamos en ello ya veremos es que se supone se supone que eso es lo que iba se te corta un montón Fe eh sí no sé será que se está calentando será el teléfono la cosa es que al final lo he dicho lo entiendo pero bueno también hay que entender las circunstancias en las que estamos y que a mí personalmente poco me afecta porque lo he dicho lo de siempre tengo tanto en la leja que me da igual de hecho agradezco la escasez y que ahora no puedes gastar también no debes también entonces bueno de Nintendo poco más brevemente se ha anunciado no sé qué os parecerá Overcooked a la edición vamos a decir brutalísimo a mí me mola la edición definitiva en la Switch y yo qué sé está divertido para jugar con gente supongo sí es un juego para jugar en cooperativas con personas delante pero es que ese juego saca lo peor de mí sí porque es en plan tú haz esto tú haz lo otro Rey en castillo me convierto en un puto dictador tú la lechuga yo los tomates cortad tú corta tú frega tú tal sí pero está guapo coño la cosa está en que podríamos un día hacer un streaming sí yo lo tengo en la Switch presencial yo también pues pero me refiero presencial o sea si lo regalaron en Epic Games Store pero sí también es verdad que cuando empecemos a manquear con los chupitos sería más gracioso también te digo oye a ver pollita bueno la cosa que va a llegar la edición todo lo que pueda comer que va a ser mezclar los dos juegos en uno va a llegar a Play 5 y Series X o sea es para la próxima generación crossplay bueno la hostia de extra 4K online etc buen de juego buen de consolas ojo es ese típico jueguecito bastante decente que no es el típico jueguecito que en 2021 no tienes en el plus bueno ya lo has tenido gratis de hecho pero bueno pero ahora tendrás ese Xose ¿qué te has comprado tú ahora que te lo van a pasar a Free to Play? ah el Rocket League efectivamente ¿y qué pasa ahora? que está Free to Play en Epic Games ¿qué te parece? pero el Rocket League chaval yo lo tengo desde 3-4 años ¿en Steam o dónde? bueno de hecho lo tengo en la Play 4 y en Steam la Play 4 lo regalaron hace años pero yo lo tengo en Steam con el coche de viaja de regreso al futuro que diga hay gente muy yo lo tengo la Switch hay gente muy mosqueada por el tema de que que tenga el progreso en Steam que va a pasar con ellos lo que han dicho es que la gente que tenga el juego en Steam va a seguir funcionando en Steam no hay problema porque claro pasa Free to Play en Epic Games pero de Steam va a desaparecer que eso no lo he comentado ¿te dices? sí, sí de Steam es lo que estoy diciendo en Steam no va a aparecer en la tienda simplemente la gente que tenga el juego va a poder jugar online perfectamente pero no lo vas a poder adquirir en Steam ese es el pique que tiene la gente claro si lo tienes ya comprado obviamente es tuyo no te lo quitan vale vale pero no me lo quitan de la biblioteca no no eso no simplemente ya te toca pasar por caja que no pasas por caja porque lo tienes gratis pero vas a tener que jugar nuevos usuarios en Epic Games bueno pero bueno a ver en realidad me parece bien este juego se presta a ello y el que quiera pagar por las mariconadas extras pues perfecto pero es un juego que tiene mucho público y ahora free to play la gente está mosqueda pues bueno como está gratis ya vendrán los jugadores casual a tocar los cojones a la hora de jugar bueno pero a ver pasó con esto pasó con el Team Fortress 2 es que yo me he comprado la Orange Edition esta ¿cómo se llama? la Orange Box yo la compré y dieron incentivos por el hecho de haberlo comprado físico yo también tenía la Orange Box claro yo también tenía la Orange Box y los años que he jugado al Team Fortress 2 y que ahora lo saquen lo que hace es revitalizar el juego claro porque ahora ya el que no se lo quería comprar porque valía dinero y se lo baja y puede jugar gratis pues te hace revitalizar como podemos decir muy bien pues seguimos ¿no? sí venga ¿qué es esto chicos? os lo explico Team Reptile presenta un teaser de Bomb Rush Cyberfunk que es ojo tú ves el tráiler y dices Sega Jet Set Radio 3 no es una empresa que ha sacado un sucesor espiritual de los Jet Set Podcast o sea Jet Set Radio que es vamos terminando el chocheleto ahí con patines es es literalmente un Jet Set Radio pero absolutamente por cierto me oigo de acople por ahí que flipáis yo también lo escucho y lo mejor de todo para mí sin duda alguna el puntísimo clave de todo esto es que el que hace la banda sonora es Hideki Naga Numa que es el que hizo la banda sonora de los Jet Set Radio o sea ya está ya está todo ya está tenemos sintonías para la próxima temporada chicos seguro pues ya está ya más cositas más cositas más japoneses ¿qué pasa con Yakuza? pues nada chavales Yakuza Like a Dragon era el momento y lo han aprovechado va a llegar en español yo creo que esto se merece pero si esto ya se sabía maricón escucha esa opinión sobre esto escúchame cuando lo anunciaron cuando lo anunciaron en en la mierda esta de kickbox ya se dijo que iba a estar en español escucha soy de mente volátil la cuestión está en que soy de mente volátil tiene RAM en la cabeza ¿no? sí esa respuesta vale para todo escucha soy de mente volátil discute con tu mujer soy de mente volátil cariño es que no me escuchas mi mente volátil te quieren despedir de trabajo soy de mente volátil bueno pues no me acordaba yo la he metido como nuevo al islamismo soy de mente volátil no volátil bueno la cuestión es esa que va a salir en play 5 obviamente pero que más adelante y bueno ojo ojo chicos esta es tan buena a ver venga cuenta cuenta a ver dragon quest 11 va a salir para va a ser la primera vez que salga un juego de dragon quest en xbox vale pero dilo bien dragon quest 11 s special edition definitive sus muertos sí 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 bueno todo el compendio o sea la versión el que ha salido sí y también va a salir en play 4 y windows 10 vale estoy bien oye es una notición que más gente pueda disfrutarlo encima creo que va directo a game pass exactamente sí eso es coño notición ahora quieto parado hay una cagada para mí gordísima y es que este esta versión del juego se va a ver peor que el juego original que salió en play 4 por qué porque han hecho para o sea esta versión que han sacado ahora es un port del juego de switch no es que hayan cogido el juego de play 4 pero en el de switch no se ve nada mal pero no se ve tan bien como el otro no se ve tan bien no hay color pero tú te en cuenta a ver no se ve muchísimo peor la verdad se ve bastante bien y en switch no se nota tanto digo pero se ve muchísimo mejor en play 4 obviamente sí a ver claro o sea a ver es obvio vale pero por eso te digo que lo saquen en pc play 4 y xbox que pueden sacarme lo del original y que me lo saquen recortado que saquen un port de la versión de switch me parece una gitanada que es de la versión ese o sea es que si la versión ese es de switch si te hacen a ver que sí que se podría rehacer y hacerlo mejor la S es como de especial de super por así decirlo de en plan edición definitiva la cuestión es la siguiente se ve que vamos a decir que el proyecto original que tenían yo entiendo estaban ahí lo tenían el proyecto y dice ostia vamos a sacar el S para la switch y empezaron a guardar a guardar a guardar y no hicieron un guardar como la versión de switch y dejaron la otra sin tocar en la bruta y de pronto dicen uy que hay que sacarle las otras que hemos reducido los gráficos y no se pueden descomprimir estas las texturas ahí topíselas pues nada a ver claro y encima han dicho que va a ser una versión aparte que no se va a actualizar la normal de los otros ni nada es decir lo vas a tener que comprar otra vez el juego si tenías el original en esas consolas y a ver Square parece que nos sorprendamos de que haga esto pero ahí tenéis las ediciones en Japón las ediciones internacionales de todos sus putos RPGs tenéis los Kingdom o sea estamos hablando de Square ¿de qué cojones os extrañáis? es que no me sorprendió nada y yo digo más a ver yo no sé de aquí quién tenéis este juego yo lo tengo y lo he jugado muchísimo lo único que aún no me lo he terminado porque no tengo 200 horas todavía para jugarlo pero la gracia de este juego es jugarlo pixelado entonces tampoco es tan tan malo el que sea un poquito peor yo sinceramente ya me costaría jugarlo porque son como para jugarlo pixelado no yo sí lo juego que quiero jugarlo porque me llama mucho la atención no sé tiene algo que me llama mucho igual que en su momento tiene Akira Toriyama cabrón eso es lo que te llama exactamente pero siempre tiene Akira Toriyama y para mi gusto mejor es el 8 pero eso ya en su momento en su momento el 8 me llamaba también mucho la atención lo que pasa es que no lo podía jugar tenía una Play 2 y para cuando o sea ahora lo puedes jugar hasta en el móvil ya bueno pero para cuando ya lo podía jugar ya tenía muchas otras cosas pero este tiene otra vez eso que me llamaba otros de pues no me han llamado yo probé la demo todo lo que pasa es que joder ahora que ahora que sacan con todo el contenido y que te lo saquen pero escúchame de verdad que no hay tanta diferencia gráfica o sea sí que se nota en el frame rate en las otras va a 60 en Switch va a 30 y en los detalles texturas y todo sí pero miraos el vídeo de Digital Foundry y veréis que no es tan exagerado tú mirate Digital Foundry y yo lo vi en su momento y lo decían o sea es un port muy bien parido o sea está muy bien hecho vale claro que para Switch es cojonudo el problema es ver esos gráficos en una consola que sabes que puede dar más y que eso lo ha dado que estamos de acuerdo que es una gitanada que estamos de acuerdo pero que tampoco es pero a ver a ver los usuarios de Xbox ahora no les importan los gráficos no han visto el Halo bueno vamos a avanzar precisamente porque nos acercamos a eso sí 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 y la cuestión vamos a meternos ya en bloques Sony y Microsoft Sony por un lado ha adquirido una parte minoritaria de Epic aportando o invirtiendo mejor dicho 250 millones de pavos menos mal que una pequeña parte prometiendo pues eso es lo que pagan cuatro ratas en dos meses en Fortnite tampoco es tanto para ellos no 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 pero que habéis visto qué porcentaje de Epic que es y creo que es un 1 con 4 una puta miseria debe de ser pero si eso no da ni para eso a guardar ropa que me den a mí un 0 con 0 0 1 de eso la movida es que han invertido para explorar oportunidades y futuras colaboraciones en el futuro Epic Games asegura que sus recientes elogios a Playstation 5 no tienen nada que ver con esta inversión no claro hombre no sé Rick y luego bueno esto pues es un tema que está ahí ¿no? curioso y luego ya pues hablando de juegos Spider-Man Miles de Grales tendrá opción a 4K 60 FPS modo performance ¿vale? o sea ya otro más que va a tener esto ¿otro? tío o sea de verdad pero bueno Next Gen la llaman y hay que decir que literalmente en el guión pone Spider-Man Miles de Grales sí sí claro si por eso me he estado yo despollando antes aquí como un autista digo si era cabrón es que vamos a ver es que es su título Miles Morales nunca se llamará este año vamos a ser más serios las coñas las dejamos para alto voltaje el pico sin fin y aquí en la china popular bueno pues la cosa es esa ¿no? modo performance que dice la serie SX madre mía no va a tener esos problemas ¿no? normal creo que no con esos gráficos la cuestión toma pullita Phil Spencer hijo de puta dice hijo de la gran puta o sea ojo ojo a la sobrada del maricón este dice es que no puedo recortarme aquí no 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 te cortes sobre Series X PlayStation 5 y la diferencia de potencia dice me sentí bien tras ver su show normal te estabas descojonando talando una pata como diciendo cuando vean el nuestro ya verás cuando vean el simio ese del Halo me cago en Dios bueno el brute el brute más cositas Project X Cloud estará incluido en la cuota del Game Pass y Ultimate empezando en septiembre me parece bien eso me la suda si si mira algo bien algo bien si pero no soy su público tampoco pero bueno y esta otro tema la intención de Microsoft es que todo juego de One que no requiera de Kinect sea jugable en Series X desde el día 1 también dicen que los futuros juegos de Game Studios correrán en ambas máquinas durante años y Phil Spencer confirma que no habrá exclusivas First Party para Series X por lo menos en el primer pal de años me cago en tus putos muertos Phil Spencer mira vale que esto digas esto va a limitar la potencia gráfica de los juegos bla 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 en parte no tiene por qué porque mira que ya es 5 por ejemplo o sea se han visto auténticas brutalidades en One eso no se puede negar tampoco lo que pasa es que claro que te muestren el primer juego que va a aprovechar realmente las capacidades de Series X como Halo Infinite y salga eso pero ahora llegaremos otro tema que han dicho que One X y One S van a ser descontinuadas de su fabricación o sea perdón la One S all digital la normal la One S normal va a seguir produciéndose o sea van a dejar la One S como la opción económica del todo y la Series X como la estamos tontos porque no dejan la One X como económica porque será la más comercial porque les costará más dinero de fabricar también pues que yo me cago en sus muertos bueno otro tema para los que dicen también no es que con el Game Pass no se gana dinero los economistas que saben más de Microsoft que Microsoft pues resulta que el pasado trimestre han crecido un 65% ¿vale? un dato vaya y nos metemos en la cremeta bueno preparo el cubo leed literalmente como he escrito en el este el te lo leo yo Xbox shit event evento de mierda porque es una mierda me cago en puto muerto a ver bien empezamos ya Fer me pidió ayer que le dejase esta parte así que adelante bien bueno se recordará ¿no? que yo dije en su momento cuando hablamos del evento de PlayStation que dije que Microsoft tenía la oportunidad perfecta para poner la polla encima de la mesa ¿verdad? y dije que no confiaba en que lo hiciera ¿verdad? creo que en el último alto voltaje o AC2 o algo así os dije ojito que va a ser Halo y gracias y ya o sea vale también dije que presentarían Halo por todo lo alto ¿no? vale pues empieza empieza la conferencia esta en su cuenta atrás de mierda termina la puta cuenta atrás y oye te lo habían presentado como que esto iba a ser en varios sitios más simultáneo tal de puta madre bien perdón perdón que te corte incluso antes el evento de Jeff Keely hubo algún que otro anunció interesante decir vale parece que aquí van a meterme toda la purria para que luego el evento sea más magro antes de esto anunciaron lo del después por ejemplo que a mí eso me que yo no no tenía grandes esperanzas en el evento hasta que de repente antes de empezar la bombita del Dragon Quest que nunca había salido en X coño pues oye puede ser que salga algo buena aquí como esas sean todas las grandes promesas para el público japonés que quería hacer Phil Spencer para Xbox me cago en su yo creo que en parte eso también es el otro proyecto que enseñaron del Yuji Naka este el Knights el Knights de Hacendado bueno a ver entramos en el evento cuenta atrás aquí si no lo escuchas en inglés si lo pones en supuesto castellano que era español latino ya no escuchas lo del World Premiere exclusivo escuchas a una tía eh Premier Mundial o algo así era tú imagínate ¿vale? que un tío que no sabe inglés que sabe lo justito de inglés ¿vale? pues le ponen un evento en inglés tiempo que que no tiene un guión pues eso es lo que eso es lo que fue lamentable hubo un momento lamentablísimo en que la notas no sé de qué estaba hablando y escuché 90 teraflops y fue como ¿qué? 90k 90k 90 teraflops ¿qué? no 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 90 teraflops no que iba a ir de hecho hablando del Halo creo que era que el juego tal no sé qué y que tendrá la opción de ir a 90k ¿qué dices? 90k 90k y es como 90k ¿qué? y su 90k tú eres la primera mira tú la primera que tienes que ir despedida al puto paro cabrón bueno no no escúchame esa se nota que ha mentido en el currículum ha conseguido ese trabajo en el puto paro bueno hablando de puto paro empezamos con empieza fuerte ¿no? le dices vamos a mostrar dices coño y te están mostrando mira como hacen todo el corte vale toda la cinemática y dices vale que bueno han dicho que van a mostrar el gameplay y va a empezar el gameplay y empiezas a ver dices a ver primero espera antes de empezar el gameplay ya en la nave ves al jefe maestro ahí y a un barbas delante que dices si esto debe impresionarme creo que porque el barbas o sea literalmente yo le dije a mi novia esto es un juego de 2010 no no Halo Reach se veía mejor en 2010 si si de hecho hay comparativas en twitter y flipas Halo 4 se ve mejor y Halo 5 se ve ultra mejor que esto el caso empieza a dar y veo al barbas ese que ya había salido en el hace tiempo cuando presenté si en la nave con el jefe maestro vale vale ese va a ser el turras que nos va a estar acompañando todo el juego ya verás si va a ser el nuevo Cortana pero sin ser inteligencia sin inteligencia tampoco va a ser un hijo de puta vale sale el barbas y le hemos puesto el peinado de Joel porque podemos y para que en total le revienten la cabeza bueno el caso empieza y dices hostia es el streaming o estoy viendo esto pero es que empieza a avanzar y dices no me jodas o sea que estoy viendo que donde está donde está la potencia gráfica donde están los detalles porque pero ya no solo eso recordemos que hace un año saltó una noticia que se rumoreaba que Halo Infinite tenía más de 500 millones de dólares de presupuesto donde están los 500 millones de dólares si ahí no hay ni 20 euros ¿sabéis dónde se ha ido? en hacer otro puto mundo genérico más otro puto mundo abierto asqueroso que ya han confirmado que es de repente sí, sí deja sigue el rollo y tal voy a darle al al pause voy a sacar el mapica del juego y te ves claro mapa con los puntos típicos de todos los típicos puntos de mundo abierto y tal o sea ahí realmente ya no por los gráficos ahí yo lo estaba viendo en el salón de mi casa que mi vieja estaba al lado estaba viendo ahí no sé qué mierda en la tablet y y mi vieja me vio la cara diciendo ¿qué coño me pasa? o sea me dijo ¿qué te pasa? y digo me han me acaban de matar Halo pero ya lo hicieron con Gears en el 5 ya pero yo estaba hablando de Halo bueno ya me acaban de matar Halo que Microsoft se ha encargado de cargarse sus sagas en lo único que le podía salvar sí sí lo único que le podía salvar lo único que le podía el otro día pensando en esto bueno el otro día así es que fue ayer pensando digo joder ¿qué pasa con Microsoft? es decir Gears y Halo vale Gears 4 Halo 4 lo cogen unos nuevos estudios y claro como intentan copiar lo que funcionó en las anteriores entregas y lo que lo hicieron grande pues le salen juegos que no están mal estaban bien a mí Halo 4 me encantó y Gears 4 me encantó ¿qué pasa? llegan las siguientes entregas que les dan más claro les dan más manga ancha porque dices ha funcionado claro venga un poquito de manga ancha para que innovéis te llega Halo 5 y dices Halo 5 el problema que tenía era que me la sudaba todo todo me la sudaba todo o sea no me parecía emocionante exactamente no tenía ningún interés la puta historia hasta las dos últimas horas que te ponen algo y dices es que ahora te digo una cosa es que me dices dime la historia de Halo 5 y te juro que no me acuerdo de absolutamente nada de Halo 4 sí que tengo ahí resquicios y cosas y me acuerdo de las armas super futuristas claro pero de 5 solo recuerdas que Cortana se vuelve mala ya está ya está es que es lo único que tiene es que no tiene más no le den más vueltas y que salen los guardianes sí y recuerdo claro porque se llamaba guardians sí sí por eso te acuerdo recuerdo pues me acabo de acordar que en Halo 5 se llamaba guardians porque lo acabas de decir tú ahora por esto sí por esto ¿por qué te crees que he dicho lo de los guardianes? porque se llamaba los guardianes puta mierda la cosa está en que puta mierda la única pantalla la única pantalla que recuerdo de Halo 5 es una que te venden como súper espectacular como que Dios qué pedazo de guerra tenemos aquí que vas cayendo como deslizándote por una especie de pared súper vertical pero en plan que no te mueres porque la inclinación era suficiente como para no morir y me estoy acordando de eso y es en plan joder se supone que esto es lo más álgido y aquí estamos pelándome la polla o sea no sé yo es que sabéis lo que me pasaba ayer no quiero sonar hater porque yo no he jugado bueno lo tienes que jugar Halo hace como 10-12 años o lo mejor y no me acuerdo creo que fue el Halo 2 o el Reach el 3 no me acuerdo uno de estos raros y ayer estaba y ayer estaba viéndolo y es que pensaba es imposible que si no eres de Texas y te gusta disparar a todo te guste Halo a día de hoy imposible porque lo que demostraron ayer en la demo era solo disparar 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 sin motivo sin excusa sin nada que te diga por qué estás disparando qué te ha llevado ahí cuando baja de la nave de hablar con el yo el fuck ese pero ya no es lo que no te lo expliquen sino es que ni siquiera tienes ganas de saber por qué está pasando eso no pero la cosa es cuando justo acaba la conversación esa de mierda que dice no podía sudarme mal la polla baja de la nave y conforme baja de la nave y gira a la derecha en el puto coche no no ahí están dos putos que no me acuerdo ni cómo se llaman los monos los bichitos los furros los locos esos los grunts sí los más tontos estos que huyen incluso cuando ven que los grunts pues te salen dos de la nada y súper cerca de donde tú estabas hablando tan tranquilamente con el gilipollas es en la nave y es como no me habéis visto aterrizar antes no venís a atacarme es en plan no me estás demostrando nada con esto y bueno ya la puta cara del simio ese de los cojones el puto brute que es pero conchame los putos brutes en Halo 3 año 2007 el motor super revolucionado el motor hiper revolucionado en la primera kickbox y se veían mejor se veían mejor no me jodas en el Halo 2 en la primera kickbox se veían mejor sí 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 los putos simio hijos de la gran paticón los monos de los cojones eran brutales ahí pero vamos que poco más hay que hablar de Halo tampoco quiero que no te tengamos mucho en esto no 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 pero no hay mucho bueno sale el gameplay y yo pelándome los cojones yo pensando digo no puede ser que con lo que me gusta mi Halo por el Halo sobre todo el 1, 2, 3 y Reach digo que tiene que coño hasta esos el 4 incluso venga te invita a decir hostia quiero porque tiene muchos olores y que de repente salga esto y incluso con el jefe maestro y dices pero que mierda estoy es que no tiene nada que ver aquellos supuestos gráficos que enseñaron en el teaser de presentación ha visto lo que han soltado del Halo que es como como que que va a tener expansiones va a tener expansiones de historia en vez de sacar secuelas y que esto va a suponer el final de la trilogía de los 4runners estos y que va a plantear el camino para la siguiente ¿sabes? o me pueden comer los huevos o sea es que te lo juro bueno lo que ven el juego o sea han dicho que Halo lo ven como una plataforma literalmente sí 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 o me pueden comer los cojones por detrás me parece lamentable que va a tener actualización de ray tracing que obviamente va a tener lugar después de Halo 5 este es un dato que sinceramente me revienta que la campaña va a ser más larga que la campaña de Halo 4 y 5 combinada no 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 4 y 5 combinada 4 y 5 combinada eso iba a decir es que me parece demasiado me parece demasiado me parece demasiado Halo Infinite está muerto antes de nada y que lo diga yo es duro ¿sabes? que lo diga alguien que le gusta a Halo pero ¿sabéis lo más duro de todo esto también? es que Halo Infinite es lo único que vimos ayer de gameplay al menos que yo recuerde y aún así ¿dónde está Battletoads? ¿dónde? es verdad que iba a salir en 2019 pero es que ¿Battletoads? tuvieron tantísimos dislikes pero si ¿Battletoads sale en el trailer del Grounded ese? ¿cómo? ¿no lo viste? no porque estaba viéndolo estaba sudando polla pues sale un monigote del Battletoads es todo lo que vas a esperar de Battletoads este año lamentable no pero o sea en serio ¿qué más gameplay vimos ayer? yo solo recuerdo el del Halo sí había más gameplay pero mira o si no el caso ¿cuál? ¿cuál? o sea es que no lo recuerdo el caso bueno vamos a seguir con el con el ¿qué juego vino después de esta mierda de la mierda del Halo? ya es que ni me acuerdo ¿qué vino después del Halo? te lo digo principalmente bueno empezamos como decía también Aymar antes antes de todo lo que fue lo que es el evento en sí pues se presentaron cositas como por ejemplo el que comentaba este el nuevo proyecto de Valand Company que es donde trabaja Yuji Naka el bueno uno de los creadores de Sonic el creador de Nights y demás que van a sacar el Valand Wonderland Wonderland que va bajo la colaboración por supuesto porque es un estudio de Square Enix y bueno eso pues un Nights del palo vamos a decir un plataformas 3D en fin pues eso sí lo típico de Circular ¿quién va a salir? y luego después de Halo para que veas State of Decay 3 pero que fue un teaser sí sí eso fue un teaser que sale la tía ahí gritando y yo ¿qué es esto? sale la tía al principio antes de que saliera la cara ¿vale? yo estaba viendo con lo de las botas ahí y tal la sangre y yo pensando ¿otro Tomb Raider tío? y de repente sale que es negra y digo bueno Tomb Raider negra lo pensé por un momento y dije no no tiene que ser otra cosa ya cuando sale el bicho así medio zombi digo no 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 y pone State of Decay 3 y digo iros ahí cuando ya después de lo del Halo dije iros a la mierda a ver ¿sabes cuál fue? entre comillas la buena noticia que salió Phil Spencer y dijo que todo iba a estar en Game Pass así que Halloween Final me va a costar jugarlo un euro en mi One X porque no voy a pasarme a Series X no 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 yo tampoco yo de hecho recuerda lo que te dije de Xbox a lo mejor o sea si me compro una Xbox era la One X por verlo todo un poquito mejor ¿vale? por aquello de aprovechar la tele 4K y todo el rollo y me lo estoy pensando a lo mejor ni eso a lo mejor simplemente el juego lo que me quede por jugar de Xbox que será el Halo y poco más en la Xbox One S y cuando termine de jugar lo que tengo por jugar en la Xbox desenchufo la Xbox la meto en la cajica la guardo en el armario y como si no tuviera consola me da vergüenza tener una Xbox o sea totalmente prescindible yo creo en esta generación ahora mismo ahora mismo es totalmente prescindible una Xbox es que preferiría tener una 360 sinceramente joder sigamos por favor sigamos el Forza Motorsport nuevo que es lo que mejor pintaba ya no va a tener número es como que han reiniciado oye le ponemos un 8 no tío un 8 queda feo pon Forza Motorsport a tomar por culo pues muy bien si me da igual es otro juego de coches se va a ver muy bonito pues si los juegos de coches se ven muy bonitos pues venga siguiente acelere señora pues nada aceleramos al Everwild de Rare seguimos acelerando sigue a ver el juego el juego hippie el de los hippies mira son unos injustos este juego es de lo mejor que se vio ayer cuéntalo tú entonces no sé o sea a ver a mí me pareció bastante bonito sí que es cierto que de momento se vio poco pero tenía mejores gráficos que los monos de que lo hace Rare que Rare no es Rare Rare no está o sea eso no es Rare 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 no existe en el momento en el que en el que chaparon Nintendo 64 sí prácticamente a ver el Star Fox de Gamecube no lo llegué a tocar pero eso creo que fue lo último que hizo para Nintendo si no me equivoco cuando dejó de hacer cosas para Nintendo murió sí no sé yo no he jugado todo lo de Rare pero yo recuerdo el GoldenEye el Donkey Kong Country y oigo Rare y digo Rare por lo que estamos diciendo Nintendo 64 yo es que oigo Rare de hoy en día y me acuerdo de los avatares de Xbox me acuerdo del Sea of Thieves yo ya te digo que este juego es el típico juego en que si lo tienes te inflas a hacer capturas de pantalla y como no lo voy a tener no voy a hacer ninguna es que no y más en la Xbox que es una mierda hacer capturas encima de eso es que ni siquiera en Game Pass te lo juro bueno el siguiente ya ni siquiera en la vida Tell Me Why de Dot Knot los de Life is Strange que asco le tengo a esa empresa a ese tipo de juegos pues yo me he pillado el Before the Storm a 6 pavos para la One y cuando me pasaste la fotigo que te dije lamentable o algo así lo primero te dije maricón y luego el segundo digo bro en serio Life is Strange sabes que me hizo gracia que te sacan los de Moon Studio los de Lory y te dicen ye Perla que Lory 2 va a ir a 120 FPS en Series X y dices hijos de puta si no pania si no pania 30 pero viste es como lo presentaron poniendo así se ve a 60 así se ve a 120 y es como eso no se está viendo a 60 eso se está viendo a 10 frames por segundo no hace falta que me vendas que a 60 se ve mal para que se vaya a ver muy bien a 120 o sea es como es ralentizando al máximo me pareció una gitanada que metieran eso ahí cuando ya dijeron en su momento que lo iban a poner a 120 ponlo a 120 como si lo quieres poner a 500 y el juego si me da igual es un juego es un juego metroidvania que no le hace que yo sinceramente he jugado un poco al 1 y tal no es un juego que le haga falta 120 FPS pero es que otro juego no le hace falta ni medio claro ahí está la trampa pero es que que os creéis que cuando Microsoft anunció eso de los 120 FPS si iba a ser para un Gears 5 obviamente no o sea iba a ser para juegos de estos pero escucha que la gracia es que el Ori 2 no le mueve a 120 FPS ni los cojones del caballo del Red Dead la cuestión está en que el Ori 2 salió roto salió roto iba mal no iba ni a 30 frames cuando el primero sí que iba bien en la consola el primero va el 2 yo dejé de seguirle la pista pero supongo que lo parchearían y la cuestión es esa o sea al final el punto es que yo es que como no quiero que me cambie la vida joder pues yo los tengo los dos en físico ahí pero bueno yo tengo el primero en digital pues mira salió un juguetito y ya lo jugaré pero no tengo es que no ahora mismo estoy estoy asqueado conmigo bueno sigamos nuevo DLC del Outer Worlds muy bien anda a tomar por culo más cosas chocos pues bueno continuamos ahora vino el momento más gracioso en mi opinión de lo que fue el evento a ver espera que no veo ¿dónde queda la gracia? ¿dónde está? a ver espera lo busco en Safari digo en Google me refiero que me parece gracioso Grounded ¿qué? cuéntame Diego Grounded que lo comenté me hizo gracia que te ponen imágenes de Grounded música súper épica y una voz así locutando si estás esperando el juego más grande del año cómprate Cyberpunk pero si quieres el más pequeñito Grounded y es como ellos mismos hacen ya la coña de esto no va a ser un Cyberpunk esto no es un Cyberpunk esto es para que juegues matar bichitos dos semanas y te vas con suerte y cuando salgas el Cyberpunk que ya ni te acuerdes del juego a mí me pareció gracioso que ellos mismos se rían de lo que han hecho es en plan mira sabemos que esto es una mierda cómpralo por favor tenemos que dar de comer a nuestros hijos pero lo siguiente que es el nuevo RPG de Obsidian llamado Awowed que literalmente todo lo que se ve del tráiler es una flecha y un tío con una espadiga hacer así con unos gestos con la mano y un esqueleto reventar con la flecha dicen que es el primer RPG en primera persona construido exclusivamente para Series X me puedo comer la polla se veía bien el juego mejor que Halo se veía la cinemática se veía bonita la cinemática el CG el CGI se veía bonito y a mí me no tiene nada que ver pero cuando el el monigote hizo así como magia que hace como una especie de W con la mano izquierda y si hubieran unas pocas partículas pensé ay dios mío y nos estábamos y había algunos que se quejaban del Ratchet & Clank pues mira la de partículas que había en uno y las que tienes en este Dust Auto bueno chicos Asdask Falls que claro con la W ahí Asdask Falls anunciado bien siguiente detalles de Hellblade que Unreal Engine 5 no son nuevos detalles ya se sabían detalles de Hellblade tuvieron si eso dicen aquí no no lo que dijeron fue hemos ido a Islandia a coger paisajes para meterlas en el juego siguiente Psychonaut escúchame para que dice eso para que se van a Islandia para coger eso que cojan el Death Stranding si es lo que digo coño Google Earth claro también para que te vas a ir a Islandia para que vas a follar el mapas ponte un vídeo en porno es marketing es vender de que han ido a tierras lejanas para sacar ambientación para el videojuego mira en Hellblade 2 sinceramente ese si pinta bien porque el 1 está bastante bien pero no sabemos de momento nada y es una lástima ya es lo único que pinta bien que si sale en Xbox One lo voy a jugar ahí me da igual o sea es lo ves es lo único que bueno sigue va Psychonauts 2 se ha visto un poquito más Jack Black canta una de las canciones de Psychonauts 2 y canta bien el cabrón claro pero si Jack Black cantaba pero vamos a ver claro y era profesor en la escuela del rock claro loco que no era Danny Martín Escudo es que la versión original canta él por supuesto y el tío tiene un grupo el Tenacious D ese de los cojones y el youtuber también ahora yo te lo juro fue ver que salía el Jack Black y dije pero porque este señor no se muere ya mira o sea si y por cierto Santiago Segura era este tío originalmente en Brutal Legend en Brutal Legend que podría ser un juego jodidamente brutal y magnífico si no lo jodieran con la puta mierda de estrategia que le meten si en la segunda mitad del juego que puta mierda en serio que asco que manera de joder un buen juegazo pues si mira es como coger un juego en primera persona de tiros y meterle en el mundo abierto hostia claro el Halo hostia al guías nada Destiny 2 que va a llegar a Game Pass bien a quien coño le importa el Destiny 2 es que por qué es que por qué bueno no te chines a ver si es gratuito y luego gratuito maricones se anunció Stalker 2 que para el que ojo el Stalker 1 es un juego mítico lo tiene muchísima gente como un juego mítico yo lo tengo en Steam y es brutal el Stalker 2 me interesó pero sabes qué como fue una puta cinemática y ya estaba asqueado de todo dije que te den por culo a ti y a tu puta madre bueno pero sí el Stalker 2 puede puede ser algo bueno pues sabes qué opino yo pero Stalker 2 no era ni siquiera exclusivo no 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 pero escúchame bueno no lo sé no me acuerdo da igual es que me importa me pela el capullo que sea exclusivo o que no el Stalker 2 una cosa que he estado viendo tal que mundo abierto ya me están tocando la polla con más mundo abierto sí por favor Warhammer 40.000 Darktide a tomar por culo Siguiente ojo ojo C viene C viene Tetris Effect Connected mira mira calla calla C viene Tegunk calla qué juego es Tegunk ya ni os acordáis es ese que te dije que sí que se puede percibir que había un game el Tegunk era uno que parecía el No Man's Sky protagonizado por un negrito con la mano robótica creo que con un aspirador en plan Luigi's Mansion ah vale ese es el que es una negra que dice oye necesitamos limpiar el planeta y mandan a la negra con la aspiradora ese es el típico juego que en Epic regalan una semana lo juegas y ya está y que te lo regalan antes de venderlo sigue por Dios pues nada The Medium el juego este que cuando mira ves este este a mí que me gustan los juegos de terror me llama más la acción que casi todo lo que salió este es el típico juego de terror que dices hostia pues me llama la atención lo jugaré cuando cueste 15 euros a mí lo que no me quedó claro es cómo se juega o sea porque ves el mundo vale gracias Sara dentro de lo que se juega con el mando no pero tú estás viendo como el mundo real y un mundo un submundo como en Silent Hill pero en que se juega con la pantalla partida porque es que claro quiero recordar que durante todo el vídeo está en la pantalla partida todo el rato que me va a aportar eso a la jugabilidad escúchame no lo sé no lo sé yo no se lo voy a jugar hoy día a la inmersión o sea no lo sé es que habrá que verlo pero me parece pues a mí me parece una puta mierda porque quiero decir al final que o sea si no estás cambiando porque obviamente no puedes cambiar el gameplay o sea quiero decir es que no le logro ver cuál es el objetivo a todo esto porque aunque tú estés viendo los dos mundos en paralelo no vas a poder hacer cosas diferentes que estén comparando un mundo con el otro y que no se vaya a jugar así todo el rato que vayas cambiando entiendo que es que no lo sé es que yo entendí eso que vas cambiando de tal como en el juego y que gracias a pasar por donde ya has pasado claro o sea yo esto lo he imaginado de una forma y es de otra la única porque yo entiendo que estás viendo cosas diferentes y al ser un juego de terror pues que ocarina of time escuchame ya lo hicimos princesos persia las arenas del tiempo o el warrior within ya lo hizo o sea sí pero a ver no por eso tiene que estar mal no pero tampoco lo voy a jugar y de hecho de hecho eran de los juegos más interesantes que vimos ayer claro no consigo entenderlo pero vamos a ver es un juego de terror que sinceramente yo tampoco entendí una mierda pero que fue en plan de momento 15 euros porque me me llama la atención y me gusta ahora cuando ya se sepa más del juego pues o 0 euros o o día no día 1 ni de coña de 15 euros no va a subir bueno siguiente pasamos con not xenoblade chronicles para xbox ah el fantasy new fantasy star online 2 que es un puto xenoblade es un xenoblade pero es xenoblade tal cual siguiente bueno crossfire crossfire x campaña revelada remedy involucrada siguiente el juego del chino solitario y ya estaría por último fable fíjate tú mira a ver por último un hada en el mundo de fable si a ver fable yo dije bueno tal que terminen diciendo que van a sacar un fable de aquí a 2023 como poco bueno venga va muy afable a lo mejor muy generoso me parece afable ahora cuando te pones a leer lo que se está rumoreando por ahí lo que parece que se ha filtrado ser un mmo dices venga hasta luego no no hasta luego te lo juro hasta luego que no que no y yo que me pillaba ahora el fable aniversario el 2 y el 3 para escúchame es que esos son buenos hijos de puta pues eso eso si esos juegalos esos son buenos y te vas a reír un montón son juegos divertidos pero si te estoy diciendo que o sea sudo polla pero absolutamente ya con esto confirmado mínimo a un año vista de la nueva generación no hay campo todo esto es campo ahora mismo todo lo que yo veo es campo entonces de momento de aquí a un año yo no voy a pillar nada es que voy a ir tirando de backlog a tope yo de todo lo que tengo de atrás por ir pasándome voy a ir pasándome tal y lo poco que no me y lo poco que me compre va a ser ciberpunk 2.077 porque ese me llama mucho la atención es de los creadores ¿sabéis que va a salir el capo en el ciberpunk? sí sí nunca he tenido de publicidad espero que lo pongan algo rollo una mierda no no ya se sabe dónde va a salir va a salir en una publicidad como de abogado o algo así o sea no sale como un personaje sino una imagen pero sí pero escúchame a mí que porque salga eso o sea es como si sale el rubio como si sale quien sea hombre es curioso coño no pero que me importa a mí los que digan que no van a jugar a este juego porque sale la cara del pavo había dicho eso al contrario habrá gente que se lo compre porque sale él es el capo bueno también también eso es de su normal ¿dónde vais a jugar? a ver yo sé que Fer lo va a jugar en consola pero claro es que yo tengo un dilema yo creo que lo voy a jugar en PC porque es más económico para mí en este momento entiendo y al ser un shooter se me hace más fácil en consola y o sea que en PC que en consola y además porque se va o sea quiero decir que es en primera persona ¿te refieres? 1.0 o sea yo tengo la primera Play de todas entiendo que en un M6 se tiene que ver mucho mejor que en una Play 4 normalita hombre dependerá las características técnicas del ordenador más que no sé yo pero yo no planeo comprarlo pero cuando lo compre porque lo compraré no pues me suda la polla cuando lo compre que lo compraré será para One X básicamente me suda la polla por el hecho de que antes me gustaría jugarme el Witcher 3 por ejemplo sí pero mirad que nos conocemos no necesita jugar el Witcher 3 para saber que el cyberpunk iba a ser de locos pero es que no me llama nada pero se refiere para justificar a lo mejor la fama que tiene la desarrolladora sí es que de por sí es que cyberpunk no me llama quiero decir yo veo eso y ya está y no me llama sinceramente no me llama nada apuntaos podcast jesset podcast 69 acordaos de estas palabras sí para cuando lo juegue de aquí a 10 años es que yo cuando digo que me podría saltar perfectamente esta generación con todo lo que tengo me la podría saltar perfectamente y viendo mi ratio personal de tiempo que cada vez tengo para juegos es que cada vez voy jugando muchísimo menos por la vida y te entiendo pero es que no puedo es que no puedo y ya paso de frustrarme es lo que hay y comparto tu idea de hecho mira yo por ejemplo lo que tengo de atrás y que yo sí que me voy a pillar por ejemplo el cyberpunk sí que me lo voy a pillar porque me gustó mucho The Witcher 3 confío mucho en la compañía lo que he visto esa estética me gusta pues me lo voy a comprar porque si además sale dos días después de mi cumpleaños blanco y en botella y si consigo que alguien me lo regale mejor no querías el Valhalla el novio no me da basto el Valhalla también lo quiero pero los Assassin's Creed los últimos el Origins y el Odyssey están bien pero a 10 euros pues el Valhalla será igual a 10 euros que si alguien me lo regala pues también está bien oye no pasa nada sí pero yo hay juegos que me dicen te regalo esto y yo no ni se te ocurra pero porque si lo quieres ya pero no quiero ni que tú te gastes 40 euros en eso este juego va a bajar o sea yo es en ese plan o sea me da igual que ni regalado lo quiero es en ese sentido o sea no hablo de Cyberpunk hablo de otros títulos por así decirlo que se me han puesto en la a tiro pero bueno que que yo me refiero que me que el Assassin's Creed que sí pero que me la pela que el Cyberpunk si no cae día uno yo el es que cae Black Friday seguro yo el Cyberpunk estoy tentado de pillarlo en porro móvil porque es que ese es el tema digo tiro de porro móvil y lo juego en la Play 4 es que o tiro de mi torren de confianza y lo juego pero es que es el típico juego que luego vas a querer tener es que es eso bueno el caso yo el juego lo jugaré seguramente en la One no sé si en la X o en la S y y ya estaría y juegos que salgan este año la parte de S fíjate tú que otro que jugaré seguramente a 10 euros porque me me ha empezado a llamar la atención lo último que ha salido y tal es el Watch Dogs pero a 10 euros o sea más no pago por ese juego y a lo mejor ni eso depende si me da mucho el venazo y lo veo ya está es que que salga este año no me interesa bueno si queréis al menos que al menos que nos anuncien algo de Nintendo que esté bien que bueno sí el Paper Mario sí pero más adelante pero para que veáis como nos pela la polla el punto de decir series X estamos aquí hablando de mil historias más sí claro mira a mí me decepcionó mucho o sea no esperaba gran cosa pero me esperaba unos mínimos unos mínimos y ni eso es que ni eso y sinceramente cuando vas a sacar consola que no cumplan ni esos mínimos a mí me quitaron totalmente las ganas y me me reafirmo más en lo de que tampoco voy a comprar la nueva generación de aquí a un año a dos o a tres depende lo que vaya saliendo si sale cosas potentes que digo hostia esto quiero jugarlo pues si puedo haré el esfuerzo y si no pues se quedarán ahí hasta que las consolas valgan 100-200 euros y así te lo digo es que no tengo prisa prisa ninguna no merece no merece la pena ni play hostia tú ahí Marque no o sea yo como Fer o sea sí que han habido lanzamientos en lo que va de año que me gustaría tener por ejemplo Paper Mario uno de ellos el Chuchima de aquí a unos años cuando esté baratillo pero de lo que queda de año obviamente me interesa y mucho Cyberpunk muchísimo pero en lo que es a la nueva generación salvo que digan y 150 euros ahí sí pero si no ni de coña o sea no la escucha el año que el año que o sea lo que queda de este año que viene y estoy por decir de 2022 también van a ser los mejores momentos para tener una Play 4 pero ¿qué pasó ahora mismo con la Play 4? cuando en los primeros de Play 4 lo mejor es lo que dijo Adri de ya es una Play 3 y anda que no tienes catálogo pues esto es igual tú sabes la de catálogo que hay de Play 4 y de Xbox por jugar bueno de Xbox menos pero también lo hay pero es un momento para que la gente ahora redescubra por ejemplo la 360 si es que era de Play en su momento porque tienes 360 por 50 euros en game de 250 gigas y los juegos tirados y regalados mando aparte bueno no pasa nada ya no solo eso o sea las consolas van a bajar incluso una Xbox de la actual generación de aquí a un par de añitos con la retrocompatibilidad y todo yo lo veo bien yo ya te digo me quiero por actualizar y que se vea mejor por ejemplo el Cyberpunk y tal yo quiero o sea me gustaría actualizarme a una a una X entiendo porque se ha cortado si si un equipo One X pero Series X ni vamos ni harto de drogas bueno tú Chose que dices de Series X de Play 5 sobre todo Series X que es lo que me he quedado en fin pero de esta generación estamos hablando no estamos hablando tras el evento de mierda que han hecho en Microsoft que que te parece Series X es que tampoco podemos valorar porque es que no se ha visto todo son o sea me refiero son todo cinemáticas o sea no se ha vendido una puta mierda bien si también como Play pero es que a mi me da entender que no tienen nada cocinado y que bueno ya se sabe que es todo para la siguiente generación pero es que no es un poco de agua fría ¿no? en el pecho palomo porque no podemos hacer la idea de nada porque por mucho que te vendan con cinemáticas no no te seduce nada el sistema de juego de los juegos que han presentado porque no simplemente estéticamente como como bien ha dicho Aymar en algún juego que estéticamente luce de puta madre pero claro pero que te llame la atención el arte que tenga pero no porque digas hostia este se juega de tal manera y me va a molar mira ¿quieres que sea fuerte hablando? a ver tengo tengo más o sea más ganas de que salga el iOS el iOS 14 en iPhone que el Halo ¿tenemos un puto Tali Apple aquí? no pero es que fíjate tú la mierda que me ha parecido Halo para que que se me haga el puto sistema operativo bueno chavales y luego me jeteaba el cabrón porque me quería pillar yo el iPhone todo ha sido una serie de catástrofes es la segunda que hace Fer de no el Animal Crossing no el Choset se quiere cambiar a un iPhone el coche se ha comprado el coche el Choset se ha comprado el Solis le gustan los coches que parecen un huevo cuando se saque el carnet el Choset el Choset el Choset el coche del Choset no sé qué el coche del Choset Fer se va a comprar un Multipla seguro un Multipla el Fiat Multipla pero tal cual me cago venga pero cuando ando sin carnet no te haría falta mucho para ellos a ver escúchame tú si fueras policía pararías no quiero que me vean ni parando a eso exactamente o sea yo si soy policía y veo que viene un tío con un Multipla aunque venga borracho le dejo pasar porque digo mira si se mata le hago un bueno chavales Choset está aquí y Choset tiene algo que decir vamos terminando cosas de Choset vamos terminando ¿qué es el podcast hijo de puta? pues que os parece chavales el ending es la misma canción pero la versión de Loli King en vez de las de Jetser Radio Future está guapa que es la misma canción pero al final más o menos bueno chicos programa veraniego también bueno un poco recopilar y resumir todas las noticias que han ido saliendo se me ha hecho muy largo para haber sido más corto que muchos programas que hemos hecho por ahí pero es que es culpa de mi cosa yo creo que es por culpa de la basura de noticias que han tenido lugar entre Ubisoft y Xbox se ha comido el tiempo sí, en mierda porque ha sido mierda yo me cago en mi razón y que eran cosas que no había tampoco mucho que opinar porque es que no sé la verdad una mierda pero bueno no lo hemos quitado encima y ya pues eso de cara al siguiente programa pues ya veremos de cara a finales de agosto o así según lo que ocurra de cara a los otros pero casi en principio se rumoreaba que iban a haber eventos importantes en agosto sí, por eso que hacían uno de Nintendo de Sony que a ver que sale yo ya no tengo esperanza en nadie o sea hemos sido engañados para mí estos últimos eventos que han estado saliendo han sido fíjate si han sido buenos que se te corta fíjate el iPhone que ya no aguanta la cosita es esa volveremos de cara al mes que viene ya habéis visto que ya tenemos las sintonías y todo eso preparado el siguiente envolver si no me equivoco es Hot Factory ¿lo podemos decir? ¿Jua? ¿Qué dice? Dilo Dilo tú Dilo, a ver qué pasa Dilo, es chulo Pues no se sabe muy bien cuándo es posible que de aquí a una semanita aprox quizás días menos o días más va a haber un especial en Hot Factory en el que vamos a hablar de la saga The Last of Us Sí, pero dilo bien no va a ser en plan o sea di las hojas que tienes o sea va a ser más bien un rollo especial en Metal Gear pero de The Last of Us 1 y 2 Pues mira para que se hagan una idea los oyentes de momento tengo el guión únicamente de lo que es la trama del 1 y el primer primerísimo acto del The Last of Us 2 y llevo 17 hojas de guión de momento así que ya veremos es mucho texto sí, sí, sí pero ojo si llega en una semana significará que me habré pegado un curro o sea no sabéis la de horas que le estoy dedicando a este puto guión más de las que me 5 aniversario de los especiales Metal Gear se viene especial chavales pero bueno obviamente una cosa leve sobre esto obviamente van a ver vamos a hablar primero del The Last of Us 1 luego de lo que hay entre medias y luego del 2 es decir del 1 va a haber spoilers absolutos lo que pasa no, no de hecho ya te digo que si no se han jugado The Last of Us 1 y 2 son los típicos de ay es que me habéis spoileado de que tal no lo escuchen pero si lo que queréis es si no lo habéis jugado no tenéis intención de jugarlo y lo que queréis es saber absolutamente todo lo que pasa en la trama todo o sea tanto trama principal como secundarias como personajes que se cruzan en el camino de los protagonistas lo vamos a tratar yo quiero saber y esto quiere documentarse cuánto le pesan los juegos a yo pues hombre no sabemos si con T que se desahoga o que es lo que hace el por ahí pero bueno quizás salimos de dudas en este especial igual se le vacían por la cabeza aún así chicos creo que es momento de las despedidas así que bueno Chose ya que te tengo aquí bueno chavales a ver si nos vemos para el mes que viene venga chavos al Chose en la especial no va a estar ya lo ha confirmado bueno Chose no vas a estar en The Last of Us tú que te has jugado el primero y el 2 te ha gustado tanto en YouTube exactamente en YouTube pero no lo he jugado bueno ya veremos ojo una cosa que no he comentado hay gente que se ha percatado de que no estás en la promo de Jet Set Podcast y le ha aparecido una ofensa personal sí os estaba echando la culpa a vosotros yo no digo nada no pero fue culpa mía que no me entré en una puta mierda pero bueno lo que no hemos estado es porque no hemos querido las cosas como son no no yo porque no me acordaba sinceramente el ending el este del este lo podías dejar siempre ya que no estoy no sé si te has dado cuenta pero está editado es decir está acoplado al ending por mí cojonudo porque como no salgo de la intro al menos el chascarrillo del final perfecto claro todo el chasca bueno entonces pues eso Aymar nada que me voy a seguir escribiendo un ratillo de guión a ver si llego para la semana que viene muy bien y Fer con el iPhone Ferfon con el iFer 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 nada yo me pido alegato final esta generación que viene la se ha cortado o sea que la alegato ha sido cojonudo alegato 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 a tu puta casa que digo que la generación que viene de esta de Series X Play 5 tal la ha ganado Nintendo 6 saludos recordemos que es de esa generación bueno chicos pues me despido yo también soy Adri señor Solín nos vemos un saludo y un majestuoso saludo